Llamar al foro de este año, atención al volante, un poco haciendo referencia a los retos que se nos vienen el próximo año y a todas las decisiones que vamos a tener que tomar en un ambiente de incertidumbre. 2019 es un año que he visto desde hoy es bien particular, un año tal vez que como lo hemos descrito es retador y retador es una palabra curiosa en este contexto porque cuando pensamos qué quiere decir retador de cara al 2019 es un año en donde no hay cosas decididamente buenas ni decididamente malas, pero sí un entorno muy complejo, un entorno lleno de distracciones, un entorno que nos obliga a pensar muy bien qué vamos a hacer y especialmente a tener disciplina, entre otras cosas fiscal, para entender qué es lo importante sobre el urgente y a qué le vamos a dedicar tiempo. Entonces 2019 es un año en donde creemos que es muy muy importante tener las manos muy firmes sobre el volante y pensar hacia dónde vamos. Especialmente porque a pesar de las coyunturas y las discusiones que tenemos internamente en Colombia, el mundo en el que nos enfrentamos es especialmente incierto. Tenemos un mundo donde pasan una gran cantidad de cosas sobre las cuales tenemos bajo o nulo control y que terminan afectando de una manera significativa lo que estamos viendo. Tenemos cosas como el precio del petróleo, del cual hablamos todos los días y hoy en día todos somos expertos y sabemos si va a subir o bajar porque es supremamente importante, pero no lo controlamos. Tenemos las tensiones comerciales en Estados Unidos y China y ahora todos hablamos de los senadores y sabemos exactamente en dónde está todo el mundo, pero tampoco lo controlamos. Hablamos de Venezuela y es una variable que tampoco sabemos para dónde va y nos preocupa y sabemos que se mueve, pero tampoco podemos apuntarle hacia dónde va. Y en fin, una gran cantidad de cosas que pasan hasta por el cambio climático y el fenómeno del niño están gobernando lo que está pasando cada día con nuestras decisiones, todas ellas muy difíciles de entender y de controlar. Por eso un poco lo que queremos es tratar de tener un poco de foco en este discurso y tratar de entender un poco sobre qué si nos debemos fijar, sobre qué no, qué podemos afectar y qué no podemos afectar y tratar de sacar lo mejor que tenemos de todas nuestras opiniones para nuestras decisiones de inversión del próximo año. Por eso preguntas que nos hacemos todos los días, como cuál es la situación colombiana frente a un entorno internacional cambiante, cuáles son las principales vulnerabilidades y las principales fortalezas de Colombia en que deberíamos enfocarnos. ¿Cuáles deben ser las cosas en las que debemos enfocarnos para que el año sea exitoso? Todas esas preguntas son críticas y deberíamos tratar de buscar una respuesta. Por eso hoy estamos supremamente honrados de contar con un grupo de conferencistas y panelistas tan poderosos, tenemos a Lisa Schineller, de Managing Director de Calificaciones Sobernanas de S&P Ratings y tenemos a Richard Francis, el Director de Calificaciones Sobernanas de Fitch Ratings. Conferencistas de primerísimo nivel para hablarnos de cómo nos vemos en el mundo y qué tenemos que reforzar para que las vulnerabilidades de nuestros vecinos no se vuelvan propias. Después de estas conferencias vamos a tener un panel con Sergio Larte de BTG Pactual, con Felipe Campos de Alianza y con Julio Romero de Corficolombiana, donde vamos a tratar de discutir y poner un poco más en la calle y en lo que vemos todos, cada uno de nosotros todos los días, las decisiones de inversión y de macroeconomía que tenemos. Por eso, con este menú y con esta nómina de lujo, tengo confianza en que con el concurso adicional de todos ustedes, como decía Claudia al comienzo, vamos a poder tener un foro que nos dé las luces para que este 2019 se vuelva un año en el que podemos llegar a buen puerto. Y con esto los dejo para que empecemos a entrar en materia. Les doy las gracias por venir y la bienvenida nuevamente. Bueno, pues muchas gracias a Alejandro. Entonces ahora invitamos a Lisa Schindler, economista para América Latina de Standard & Poor's y profesora de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, a que nos dé sus palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes hoy. Voy a hablar en inglés para ser más articulate en comparación con mi español. Pero muchísimas gracias a Corfe Colombianas, otra vez es un gran placer estar con ustedes. Y para usar, tengo un PowerPoint, solo para verificar. Perfecto, ok. So, I'm going to start off. Qué pena, hay un problema con el sonido. Ya lo estamos solucionando. Brasil y México. Y luego, en la discusión sobre Colombia también. Genial. Como se ha visto, el incrementar la incertidumbre, la volatilidad, hay preguntas que se nos han venido generando en el 2019 sobre las utilidades en el 2019. Cuando estamos mirando las cifras de los Estados Unidos, tenemos un crecimiento de casi el 3% este año, al 2.3% para el próximo año, que bajó al 2.8% para el 2020, 1.7% para el 2021. Esto sigue nuestra trayectoria de que el ritmo de crecimiento ha disminuido en los Estados Unidos. El estímulo. El estímulo, hay algunos estímulos fiscales que vienen directamente de los impuestos. Estos son los efectos de las políticas de monitoreo, las cuales se están aplicando con los efectos secundarios. Es importante resaltar, esta es la segunda expansión más larga desde hace 13 años en la historia de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, me refiero. Gracias. Ahora, entendemos las preguntas sobre la interpretación de las políticas del gobierno, el de la semana pasada. Hemos mirado la forma de generar este tipo de comunicación y que ha sido muy dependiente. Es algo que se ha manejado en el gobierno, haciendo un cambio por cuestiones de tiempo, donde se quiere comenzar con la ruta del tiempo en el 2015, etc. No había inconvenientes. Así que se ha venido, que ha sido muy dependiente de nuevo, y ya que estamos muy cercanos a la tasa neutral, donde vamos a mirar el ciclo, que potencialmente va a ser muchísima más la incertidumbre sobre lo que estamos mencionando. Pero el concepto de la independencia en este caso, creemos que es un aspecto muy importante. Tenemos otra parte, desde diciembre, 25 ritmos que hemos visto, que son un poco más elevados de 25 ritmos para el próximo año. Ha estado relacionado a esta clase de una opción de volatilidad, ya que Estados Unidos se acerca con una economía un poco más cerrada, al igual como China. Vemos los riesgos en esta clase de negocios y creemos que lo hemos hecho en un pico global con el equipo de economía que ha realizado en un escenario un análisis donde adicionalmente genera un 25% y aterroriza un poco y podría manejar un tercio de producto interno bruto o puede generar un crecimiento para los próximos años. Esta es la otra magnitud que, por supuesto, que no concluye, pero que no es donde se sabe si hay un impacto grande del producto interno bruto que puede ser sectorial en la parte, que impacta en la parte sectorial, etc. Y también hay unas cuestiones políticas. Por supuesto, la incertidumbre es una cuestión de negocios y hay un resentimiento en los negocios, en el mercado de equities, etc. Nuestros mejores casos, como yo he resaltado, moviéndonos hacia el potencial y lo hacemos porque realmente es por la demografía. La fuerza laboral está creciendo lentamente, donde los baby boomers y los jubilados ya en este caso han retrasado y están generando productividad, incrementos en la productividad. Lo que no vemos acá en la recesión es que los riesgos de recesión es que vamos a tener marginalmente cuando las economías tengan este tipo de evaluación de 10 al 15, del 15 al 20 por ciento, incluso durante los otros meses, al final de 2019, 2020, pero esto es solamente para resaltar que estos riesgos de recesión aún están un poco bajos. En este rango es más bajo de lo que hemos visto y procedido por estas recesiones anteriores en los Estados Unidos. Este indicador, el mejor caso, disminuye en los Estados Unidos. Pero va disminuyendo lentamente, están más abiertos para los riesgos, donde los precios van a tomar riesgos, las políticas, riesgos en los precios, otros riesgos, etc. El mercado de capitales también, el ritmo está lento. El crecimiento chino también está disminuyendo en la economía global. Nuestro mejor queso para el crecimiento de los chinos fue de 5, 6, 1 a 6, para los próximos cuatro años. Y hemos visto que han visto otros sectores alrededor de la economía china, la cual nos brinda una asunción de que ha tocado al punto y ha sido un poco flexible con las políticas que se han venido implementando. Asumimos que hay un apalancamiento que continuará, igual en un momento tendrá que detenerse y volver a comenzar para el proceso de apalancamiento. Así que no van a tener dos ritmos de desaceleración en crecimiento, en marcha. Así que la pregunta es si se necesita, debemos actuar. Lo mismo sucede en los Estados Unidos con la economía china, el comercio relacionado a los riesgos, que va de atrás hacia adelante en términos de negociaciones, puede impactar más para las inversiones, la industria manufacturera, las exportaciones, importaciones per se. Así que podemos ver la manera como está disminuyendo. Lo mismo para Europa, la cual es menos relevante ponerlo, resaltarlo para, digamos, Colombia, la región, por las clases de riesgos que se tienen en la región, en Latinoamérica. Tenemos la zona, Eurozona, en promedio, un crecimiento que a unos 6, el próximo año. Por ejemplo, el Reino Unido está creciendo de forma de incertidumbre y la economía ha estado trabajando muy bien, pero en el caso es para disminuir la economía del Reino Unido. Y eso es algo que también tenemos dentro de Europa, lo cual está generando un crecimiento en los efectos globales, específicamente el Brexit, es algo que se ha venido discutiendo, etc. Así que el gran panorama es cómo está disminuyendo la economía global. Eso es a lo que yo me refiero. El backdrop en la región, el contexto de la región. Hemos manejado unas condiciones crediticias actualizadas para cada región y buscaremos, miraremos en Latinoamérica los riesgos más altos que se pueden tomar en esta clase de silco. Primero, el capital flows, como el mercado emergente, el cual el mercado emergente ha fluctuado de alguna forma, de manera, en pronta este año, porque genera unos efectos secundarios también, la buena presión sobre la región. Y vemos que esto está permaneciendo en el caso de los flujos de capital y lo mismo por el ciclo de los Estados Unidos, también ha venido con discusiones del comercio. También resaltamos el acceso al mercado para definir definiciones cruzadas, donde vemos sacar un nuevo gobierno en México, nuevo gobierno en Brasil, nuevos retos en otros países, en las regiones también. Mantengan el acceso a créditos cruzados. El riesgo de las políticas de los Estados Unidos es clave para los riesgos en las regiones. Hay que tenerlos presentes. Nuestro mejor caso es resaltar que no se debe asumir que el 25% del terreno va a afectar. Hay una parte importante también que se debe tener en cuenta consecutiva, porque se están brindando incertidumbre y estamos asumiendo que los Estados Unidos lo han decidido la semana pasada, el año pasado, en Buenos Aires, donde hemos pasado por varios gobiernos. Pero lo más importante es que todo el contexto global de las relaciones comerciales entre los Estados Unidos, Canadá y México permanece intacta. Así que esto debe ser la parte clave ahí. Los cambios, los desafíos locales, que ya les mencioné a ustedes, nuevos gobiernos en Brasil. Una nueva forma de intentar de hacer política, sin embargo, y tener un nuevo gobierno que vendrá el año entrante. Esto lo hablaremos más adelante. Esto va a ser extremamente, esto va a ser un reto fiscal altamente para Brasil. Y debemos juntar propuestas para ejecutarlas en el concreto, en el Congreso. En Colombia, ahorita llegaremos en el panel hoy, podremos discutir, continuar sobre la reforma fiscal. Vamos a discutir sobre qué hay en la agenda para el próximo año, y en México y en Argentina. No, Argentina es como la más vulnerable en cuestiones de crédito por el riesgo. Y lo mismo está sucediendo en Argentina. Ahora en México hay unas políticas que son locales y se están manejando con la administración. Todo esto genera, todo Latinoamérica, generando como esta independencia en estas economías, son uno de los mejores casos, digamos, desde la perspectiva del petróleo. Pero, más que todo, las encuestas que se realizaron en septiembre, que están tocando los picos de los precios al 20% que en noviembre. Lo que estuvo sucediendo en la reunión de la OPEC para generar un reajuste, que esto ha sido el 70 este año, 60, 65, en términos de Brent. Esto va, lo que quiere decir que hay mucha volatilidad con respecto a eso. Nuestro mejor caso en el crecimiento es para el crecimiento, cuando miramos toda la región por debajo de lo que hemos visto, con el precio de las commodities, ese es el mensaje clave. Para el crédito, desde la perspectiva del crédito, hay unas contracciones significativas que se presentan en promedio sin esto. Pero pueden ver cómo, si miramos las contracciones en el 2017, pasaron a un crecimiento positivo el siguiente año, se mantiene estable. Si miramos el caso de Argentina, porque hay una contracción fuerte para este año, y luego hay un alza, va de manera lenta, al 2021. De nuevo tenemos una recesión en Argentina, que no está incluyendo una contracción para dos años consecutivos. Brasil ya está saliendo de esta contracción, pero no algo que haya afectado bastante en Brasil. El fortalecimiento en Chile, Colombia, está incrementando, comenzó a declarar desde el año pasado, pero algo que mencionaba en el panel, y lo cual vamos a entrar en mayor detalle en el panel, el caso de la perspectiva colombiana, que está mejorando, pero permanece por debajo de estos ratios que mencionamos. México ha reducido el crecimiento, porque está señalizando que hay algunas razones de comunicación, francamente, por la cancelación del aeropuerto. México, el crecimiento de México está permaneciendo en promedio alrededor del 2 al 2.5. No hay mucha diferencia, pero ha estado sobre las últimas décadas. Dentro de este contexto, con los riesgos para la economía, para la perspectiva económica, necesitamos resaltar, son los créditos de riesgo en todas las regiones. En el caso de Estados Unidos y China, en las manufactureras, el crecimiento tiene obviamente una historia. Desde esta perspectiva genera una disputa, que tienen que analizar en un ritmo rápido, tienen que mirar la forma como desacelerar un poco la economía, ponerlas en la región. Por ejemplo, en Argentina, está muy fluido, hay una dinámica política, la cual es muy fuerte, este paquete de ajustes que se está manejando, deben analizar las contracciones que están teniendo, lo mismo para el caso de las elecciones en Argentina. Luego tenemos las preguntas sobre las políticas que vienen de la administración, que nos da una retroalimentación. voy a cambiar de hablar de los ratings, de las perspectivas de los ratings al 2021, el rating soberano, cómo está cambiando. No es una recomendación continuar o haciendo esta compra de securities. Hemos visto un crecimiento importante sobre las últimas décadas y básicamente ha sido por el espectro de las relaciones que se han visto. Cuando miramos las tendencias, pueden ver acá la línea amarilla. Son los downgrades desde la crisis financiera, demostrando que ha sobrepasado los downgrades. Es algo que ha llegado al punto en un territorio más positivo en términos de variantes. Ahí se ven las variantes que están cayendo. La línea azul tiene una pendiente positiva incrementando. Y en el margen, a pesar de esta incertidumbre que hemos tenido sobre los anteriores 12 meses, está mejorando lentamente las perspectivas. Cuando pasamos a la siguiente etapa, en el cuadro de arriba, como pueden mirar aquí al final, que globalmente hemos atravesado hasta septiembre, ha generado las tarifas soberanas, han tenido una perspectiva negativa. Pero cuando miramos el mercado, pueden ver que hay una clase de balance donde tenemos tres positivos y dos negativos. Así que se ve más positivo, en momentos más positivos en la parte soberana, en la economía. Si lo miramos por región, podríamos verlo esto mucho más sencillo. Pero si cambiamos a Latinoamérica, veremos mucho más en las categorías negativas sobre cómo se ve esa perspectiva. Esto fue para los ratings soberanos, las calificaciones soberanas en Latinoamérica. Esto fue una publicación en Latinoamérica donde muestra en todo la parte universal, las calificaciones generales. De nuevo, vamos a tener la predominancia que es negativa en este caso. Así es donde nos enfocamos hasta el año 2021. Cuando miramos las calificaciones soberanas en la región, la mayoría están en las categorías de especulación, 19, 18, 17. Y de nuevo, el balance acá es para estabilizar las perspectivas. Acá debemos notar los que dicen están en negro, los rojos son donde muestran los negativos, el cual sobrepasa las perspectivas positivas. Lo pueden ver en ambos cuadros. Y acá está más, esta información está más actualizada en esta parte. Entramos al siguiente año y estamos resaltando cómo llegamos a las calificaciones soberanas. Básicamente, la parte superior, la cual voy a resaltar, es una mezcla de partes de lo que uno, de lo que las fortalezas de un gobierno de un país están juntando. pero es cuando se juntan, cuando se ven en un set en los institutos sobre la predicción, predictibilidad en la fuerza económica como la resiliencia, luego la capacidad, el manejo del producto interno bruto de todo el país, la posición fiscal del gobierno, las políticas monetarias sobre flexibilidad. todos estos cinco factores claves, todos juntos, vienen juntos para determinar nuestras calificaciones soberanas. No solamente una parte, no solamente una relación, sino es todo lo que maneja la parte económica, la posición externa, apoya o no, o están dando apoyo al producto interno bruto. y a la parte fiscal. Cuando miramos estas diferentes fortalezas y debilidades, se suman y quedan en toda la balanza. Es el nivel del gobierno que se maneja en los Estados Unidos, el cual es el doble A, tiene una calificación doble A, con el cual puede mirarse un menor nivel de deuda, por ejemplo. Así que voy a hablar un poco sobre las historias que tengo, sobre todo Argentina y Brasil y vamos a terminar con Colombia. Argentina está resaltado y será de B a B más al finalizar agosto y luego intentará ingresar volátil y al mercado por el peso también el cual está apuntándose al gobierno, el cual está intentando ubicar como un programa de ajuste fuerte los retos de implementación en este periodo de tiempo que han sido tomados del mercado y es increíble como Argentina regresó para expandir su programa, etc. Y el gobierno como tal estuvo muy comprometido y tiene una muy fuerte creencia en este aspecto. Hemos mirado la degradación que ha tenido en este aspecto. El perfil externo y el perfil fiscal de Argentina continúa debilitándose, dándole también esta dinámica a la inflación, persistentemente una alta inflación de esa manera en la calificación. Nosotros lo cambiamos de una manera más suave para ver una contracción y poder ver bien las medidas y el perfil externo tiene una vulnerabilidad clave acá y dentro de este contexto proviene más del gobierno más que del sector privado. Si ustedes miran la dependencia del gobierno en los mercados externos para la financiación, el perfil de la deuda del gobierno tiene una relevancia significativa por la tasa de cambio, las dinámicas negativas que están sosteniendo muchísimo por parte de esa deuda en el mercado local, así como la posición de los links con la deuda que tienen. Y en esa parte se mira en la vulnerabilidad externa por el sector privado, público más que por el privado. Así que aprovechando esta inestabilidad de la economía por la inflación del peso que depende y requiere su apoyo por la administración macroeconómica, implementación de políticas económicas para mejorarla. Y acá hay unos gráficos rápidos donde hemos visto el caso de Colombia. Pueden ver acá la posición como se ha deteriorado y claramente el deterioro de la deuda externa. La deuda externa tiene una economía interna. Debido también a las reservas internacionales, alguna base también relativa a la base de exportación, el cual ha bajado del 2008 al 2012, etcétera, cuando Argentina estaba en estos mercados globales. Si miramos este tipo de políticas y la administración, cómo ha impactado en los mercados globales en los últimos siete años y en el lado ha disminuido el ajuste fiscal, que lo veremos en la siguiente diapositiva, en esencia impacta sobre el acceso al mercado. Estamos intentando tener esta decisión para poder generar más financiación. Podemos ver acá en esta parte el aspecto monetario que estuve discutiendo. Y disminuyeron, redujeron este aspecto en los Estados Unidos, en la parte fiscal, cuando se mira todo el balance general del gobierno. Argentina tiene una perspectiva estable debido al mercado externo, también ha tenido acceso, ya que el dinero proviene de la financiación, es un aspecto clave, pero la fluidez en términos de hacia dónde se dirigen estas políticas que están avanzando hacia el 2019 ha degradado un poco. En Brasil también vemos que ha generado las calificaciones negativas en enero este año, dando los retos fiscales que permanece pendientes los términos de administración sin la capacidad de avanzar en una estructura fuerte o medidas fiscales en el Congreso, dando mayor resistencia a los sectores públicos sin aplicar las medidas correctivas requeridas. Esta parte de la dinámica permanece quieta porque se ha perdido tiempo debido a las elecciones, así que durante el curso de este año nada ha venido sucediendo y luego comienza, ahora ya sabemos que tienen una nueva administración para tener que manejar algunos asuntos fiscales muy rápidamente en términos de las mejoras a las reformas tributarias, lo cual está cambiando y tiene algunos asuntos que tienen e implican tiempo para manejar la contracción en el presupuesto de Brasil. Es algo que se está manejando en cuanto al gasto fiscal también. La administración viene con muchos retos fiscales los cuales vendrán y tendremos que avanzar un poco al ver la combinación de este desgrado que ha venido sucediendo debido a un ritmo lento que sucedió y que ha crecido de una forma dinámicamente. De nuevo, el crecimiento de Brasil está creciendo con el mismo nivel del desarrollo económico. Menciones sobre los imbalances que hay, etc. Esto es algo que ha venido sucediendo por la política monetaria, la credibilidad de la política monetaria, también como el hecho de que Brasil no tiene la misma vulnerabilidad externa. Tiene, en esencia, deuda externa, la forma como la hemos calculado mirando la deuda externa, teniendo en cuenta las reservas internacionales y lo mismo está, como podemos ver acá en esta gráfica sobre la vulnerabilidad de Brasil. Es una vulnerabilidad externa que la hemos considerado en el análisis y en la calificación soberana. Y a continuación miremos la posición fiscal. Aquí es donde se observa la debilidad clave de Brasil de la fortaleza externa. Es un está aportándole a un nivel negativo con lo que continuaremos es el progreso, el ritmo del progreso que ha tenido. Progreso más rápido, podría ser positivo. Si analizamos las dinámicas fiscales, también sería, estos son los aspectos claves con los cuales miraremos continuar. México. Tenemos triple B positivo, el cual ha generado estos años porque la deterioración fiscal, el deterioro fiscal, el gobierno ha discutido sobre eso, han revisado eso de manera consecutiva en julio, y acá es donde se encuentra la calificación triple B, triple más, y asumimos y miramos en las políticas macroeconómicas sobre esta gestión trajeron una implementación en esta administración. Asumimos que las dinámicas prevalecen de tres distritos asociados. Si lo que estamos buscando es que lo que va a pasar con la dinámica mundial, también como toda la política general, ha sido más lenta de lo que habíamos pensado con anterioridad, hace muchos años cuando mirábamos en la administración, y hay varias preguntas sobre la continuidad de la política, avances sobre las reformas de una administración, preguntas sobre este tipo de situaciones, hay que mirar de la inversión. podrían afectar estas políticas, el incentivo hacia la inversión y las dinámicas? ¿Cómo están sucediendo? Pueden ver acá, si piensan un ejemplo para mostrarles, México lleva la calificación más alta en su posición externa, no es tan fuerte como la de Brasil, por eso es que tiene diferentes partes de la calificación, del récord de calificaciones, pero es más fuerte en cuanto a la deuda, alrededor del 35%, aproximadamente del 35% del PIB en este contexto. No consideramos acá que haya una posibilidad para el gobierno, pero que se ha informado por varios aspectos, incluyendo este nivel supuesto general que el gobierno nos ha indicado sobre la deuda de México que necesita en la cual el gobierno necesita ayudar para esa deuda para no entrar en un año de receso, pero con el tiempo las condiciones pueden cambiar. Ese es el factor clave que se está pensando. Llegando a Colombia, afirmamos una triple B menos debido al ciclo de elecciones después de haber tenido un descenso hasta diciembre y el descenso se refleja el imbalance que hay en el margen combinado con algún perfil externo fiscal que recae en el margen y tiene que ver con la flexibilidad. Hemos visto que es más consistente con la calificación triple B menos. negativa tiene que ver con las políticas de los gobiernos alrededor del gobierno, administración, los partidos, etc. Eso tiene que ver con la estabilidad económica. Hemos visto sobre la economía cómo ha sostenido y mejorado las seguridades. No es que ellos no es que haya un reto. Ahí sí, claro, absolutamente. Hemos visto que es un proceso complejo, que está tomando tiempo y que claramente hay otras discusiones con el ELN de la situación, de lo que sucede ahí en un nivel más bajo sobre antes de que asumamos una implementación, cómo se puede ayudar a consolidar todos estos aspectos. Vemos que hay un crecimiento, lo he resaltado, el pico de los años prioritarios y los niveles más altos de deuda que verán en la siguiente diapositiva en términos de comercio, eso es lo que hablamos de una de las debilidades en las calificaciones para Colombia. Pero lo que tenemos déficits que están decayendo y se van a estabilizar un 38-39% del PIB. Acá miramos las políticas monetarias que van a tener una flexibilidad. Pueden ver acá que esto al finalizar en la parte que está terminando del 6% al 3%, aún tenemos un alto nivel y esperamos continuar un nivel alto de deuda externa. en un mercado local porque si miran la deuda por la resiliencia, así que eso debemos tenerlo en cuenta que estos aspectos están incrementando la deuda externa, hay una base de exportaciones más débiles, pero aún no tenemos la base de exportaciones que es más alta a este nivel durante el boom de las commodities. Así que esto es algo que le disminuye la calificación a Colombia. El perfil fiscal es que estamos asumiendo que está en un crecimiento lento en los déficits. Así que incrementa la estabilización desde su punto bajo al 30%. Bueno, recuerdan, en el 2012, por ejemplo, que permanece alto ahí, pero inestable. Más bien tiende a ser estable. Si nosotros pasamos un análisis a Colombia de manera rápida, en el lado institucional hay algo que podemos ver en las mejoras, en el lado de seguridad que nos ha informado nuestra evaluación que tiene un peso sobre el pasado y nos enfocamos sobre las políticas las cuales manejan un ajuste fiscal, alguna combinación de ganancias, de utilidades, algunas combinaciones de gastos y eso es una parte clave de la calificación. Eso es lo que estamos asumiendo y vemos que las elecciones este año han continuado con esa tendencia. Así que debemos seguir continuando fortaleciendo a Colombia. para mejorar esa calificación. En la parte económica acá podrán ver ustedes los comparativos que Colombia está por debajo y es más alto por ejemplo que India por ejemplo. Aquí es donde podemos ver que la historia de crecimiento que hay la dinámica de crecimiento también donde se puede ver que Brasil está un poco más alto por el producto interno bruto y en el pasado ha pesado significativamente en nuestra evaluación. En el caso de Colombia tenemos un crecimiento que está declinando en el ritmo del crecimiento y similar mientras que Brasil sigue pero el legado de la historia de Brasil sobrepesa sobre toda su historia en contraste con Colombia la cual aún no se ha hecho la evaluación económica. India tiene un muy bajo producto interno bruto así que mirando las diferentes partes mirando la parte externa he resaltado las debilidades claves sabemos que la financiación externa ha ayudado al acceso al ESL y la financiación también ayuda por parte del banco central que se ha visto la acumulación de reservas internas pero pueden ver acá que Colombia la deuda externa de Colombia es una debilidad comparada con la de Brasil y comparada con la de México comparada con la India y sin tener en cuenta Turquía y Argentina pero esas son las debilidades en estas calificaciones. Por el lado fiscal en el aspecto fiscal acá de manera rápida la regla fiscal informa el debate de la política la ejecución en Colombia que no hicimos no calificamos la parte fiscal sino los resultados fiscales reactuamos como los resultados se manejan con esta metodología con el gobierno general el cual maneja una definición diferente utilizada por la regla fiscal nosotros resaltamos también que hay un ajuste pero vemos hablando sobre la regla fiscal y por varias razones los ingresos que los cuales nosotros sabemos tienen mucha importancia en este aspecto es algo que se ha venido trabajando mucho el presupuesto de Colombia debido al tema de pensiones por términos de inmigración que provienen de Venezuela no sé si tenga que ver la parte fiscal o no pero tiene algo que ver la ejecución de esto ha sido un poquitico más lento de lo que hemos visto y lo cual también estamos manejándolo en el ritmo es una de las cuestiones que estamos manejando o nosotros estamos intentando reorganizarla en el presupuesto o no todos estos aspectos debemos analizarlos el lado fiscal de nuevo para Colombia está la debilidad ha tenido una curva de acuerdo a la historia y hay una mejoría gradual pero acá pueden ver que en comparación a pesar de esto Colombia tiene un déficit fiscal más bajo y está en el primer comparado con el de Brasil exactamente en la parte de la deuda Colombia de nuevo mirando en estos otros aspectos hay una debilidad externa también y en las políticas monetarias esto es una fortaleza clave la cual debemos analizar por ejemplo para juntar todas estas piezas llegamos con la calificación de triple menos en Colombia y mirando que para 2019 tengamos ya que se generan las elecciones el tema de los inmigrantes de Venezuela claramente esto lo vamos a debatir un poco más de lo que está sucediendo en la reforma financiera lo que ha sucedido en el congreso como hablamos y algunos otros ajustes en la política fiscal esto es algo que miraremos para el 2019 yo termino acá muchísimas gracias gracias no sé dónde está mi presentación pero vamos a ver y vamos a recordar aquí está bueno yo voy a intentar hablar en español soy gringo entonces no me voy a hacer perfecto invitación de colombiano para estar aquí y bueno yo voy a empezar con los riesgos mundiales nosotros pensamos en Fitch que hay más riesgos globales ahora claro con muchas cosas pienso que el título atención al volante es un buen título por lo que yo voy a decir aquí tenemos los flujos de capital de los países en desarrollo se puede ver que hay una caída durante el crisis de 2009 y nunca ha subido mucho más después sobre todo la caída la caída fue de Gran Britania pero se ve por todos los países los Estados Unidos Europa y Japón lo interesante también es los flujos de capital como se ve han caído otros que más que todo es los préstamos de los bancos mundiales ha caído a casi cero y la inversión directa extranjera todavía sigue bastante amplio pero dentro de los últimos meses se puede ver que la inversión directa extranjera ha caído y ahora es más en el lado del portafolio y claro que los flujos de portafolio son mucho más volatiles bueno la otra cosa que vemos es un dólar fuerte que siempre es un riesgo por los países emergentes y ahora en los países emergentes vemos una subida bastante fuerte de la deuda externa ha subido mucho normalmente cuando hay un dólar fuerte también tiene un impacto negativo sobre el precio de los commodities las materias primas y tal vez estamos entrando en eso con la caída que hemos visto en el precio de petróleo en el último mes en términos netos la implicación sobre el crecimiento no es claro normalmente cuando hay un dólar fuerte quiere decir que las monedas locales en América Latina son más débiles y las exportaciones deben crecer pero la otra cosa que vemos es en el sentido que las exportaciones están creciendo la inversión extranjera directa caiga y otra vez estamos viendo eso también y es otro riesgo y otra cosa que es importante las reservas internacionales normalmente no suben y a veces caen también bueno estos son los grandes riesgos y claro que estamos en un periodo cuando el Fed está incrementando tasas de interés está terminando la flexibilización cuantitativa nosotros pensamos que el Banco Central de Europa también va a empezar a determinar su programa de flexibilización cuantitativa y todo eso quiere decir que vamos a ver menos liquidez en el mundo y también más volatilidad bueno aquí se puede ver la ayuda externa en todos los países emergentes se ve que está subiendo y subiendo fuerte en América Latina ha duplicado en los últimos 10 años más o menos mientras que las reservas internacionales no están creciendo quiere decir que es mucho más vulnerable con una subida de tasas de interés cultivadas bueno hablando un poco de la región en términos de crecimiento vemos que el crecimiento va a ser un poco mejor el año que viene pero no mucho mejor y en casi todos los países en América Latina el crecimiento está por debajo del potencial y vemos eso por todos los países Perú Costa Rica Colombia México Brasil ni hablar de Argentina que está en una recesión bastante fuerte una cosa buena en los países de Brasil Colombia México y es claro que la política monetaria está funcionando inflación está cayendo y está dentro del rango del banco central en casi todos los países claro que Argentina es otra cosa otra vez se ve inflación subiendo mucho y tasas de interés locales de más que 60% otra cosa que hemos visto en los últimos años es una corrección en el balance de pagos en casi todos los países el déficit en el cuenta corriente está bajando y está casi completamente cubierto por inversión directa extranjera una cosa que es interesante es en los últimos trimestres se ve el flujo de portafolio es casi nulo en términos netos en todos los países en Brasil empezó en 2014 en Colombia está empezando ahora también en Chile otra vez vemos que en términos netos es un flujo afuera y en México está cayendo también y probablemente eso tiene que ver con el contexto global con tasas de interés subiendo en Estados Unidos en menos liquidez en el mundo bueno en términos de las calificaciones en la región 2018 fue un año negativo hemos bajado la calificación en Ecuador hemos bajado dos veces en Nicaragua cambiamos la perspectiva de Argentina fue positiva en el principio del año y ahora es negativa Brasil hemos bajado la calificación y en Costa Rica tenemos una perspectiva negativa y claro que me parece que 2019 va a ser otro año negativo en términos generales por la región tenemos seis perspectivas negativas en la región incluyendo México Uruguay Costa Rica Argentina y Nicaragua el caso de México es interesante porque tiene mucho que ver con Colombia hemos cambiado la perspectiva negativa en México por causa del riesgo de cambios en las políticas macroeconómicas del nuevo gobierno y eso es el gran riesgo que nos vemos y vamos a ver lo que pasa con el nuevo gobierno bueno hablando un poco de Colombia nosotros afirmamos la calificación el mes pasado tenemos una perspectiva estable ahora y el motivo de eso es pensamos que el crecimiento va a subir un poco el año que viene tenemos un prognóstico de crecimiento de 3.3% inflación bajo control un ajuste fiscal que nosotros pensamos que el gobierno va a continuar con eso de ayuda en términos de PIB más o menos estable y también un ajuste en la cuenta corriente bueno hablando un poco de yo veo dos riesgos grandes por Colombia uno es relacionado al crecimiento claro que el crecimiento hasta 2014 fue bastante bueno por encima del mediano del triple B pero ahora en los últimos años ha bajado y es bastante débil tres años de menos 3% del crecimiento por debajo del triple B mediano nosotros tenemos el crecimiento subiendo en los próximos dos años pero para mí hay dos riesgos uno viene del lado del plan de infraestructura del 4G el progreso de estos proyectos es mucho más lento que el gobierno esperaba y entonces eso puede ser negativo por el crecimiento por el año que viene y también otro riesgo nuevo es la caída otra vez del precio del petróleo y eso puede tener un impacto directo sobre la inversión en el sector pero también puede tener un impacto con otros factores secundarios menos consumción menos gastos del gobierno y cosas así entonces para mí es un riesgo y es bueno y el otro riesgo es del lado fiscal como todo el mundo sabe hay un plan de financiamiento ahora y la regla fiscal dice que el déficit fiscal debe caer de 3.1% del PIB por el gobierno central este año a 2.4% del PIB el año que viene bueno hay es un ajuste bastante fuerte de 0.7% del PIB y claro que la reforma que el gobierno está hablando ahora es en inglés se dice watered down en principio el gobierno quería más ingresos de 1.4% del PIB ahora me parece que es más como 0.8% del PIB y eso implica que para llegar a la meta el año próximo el gobierno necesita cortar gastos y como todo el mundo sabe los gastos sobre todo los gastos corrientes son bien inflexibles gastos de pensiones gastos de sueldos es muy difícil casi imposible porque el gobierno cortar estos gastos entonces tiene que depender más que todo en el lado de gasto de capital y vamos a ver lo que el gobierno plantea ahora bueno un poco en el contexto de la región como ustedes pueden ver la deuda en términos del PIB ha subido en casi todos los países en América Latina en México en Uruguay en Perú en Colombia estos son los países con la calificación en la categoría triple B en el caso de México en Colombia nosotros vemos una deuda en términos del PIB más o menos estabilizando tenemos una perspectiva negativa por Uruguay como ustedes pueden ver la deuda en términos del PIB sigue subiendo fuerte y otra cosa que se nota en todos los países un deterioro en el balance fiscal bueno hablando un poco más de la ley de financiamiento bueno eso fue el plan original tengo cosas en rojo uno es el cambio en el IVA claro que el gobierno quería extender el IVA a la canasta básica eso fue no fue aprobado por el Congreso entonces eso la carga que el gobierno va a recibir va a ser mucho menos que 1% probablemente va a ser 0.5% y bueno con un ajuste así nosotros pensamos que si el gobierno puede llegar a la meta de 2.4% el año que viene va a ser más difícil pero puede llegar a la meta con otra vez sobre todo probablemente con cortes de gastos de capital pero ojo la otra parte de la reforma es una baja en las tasas de cooperativas impuestos de empresas eso significa el gobierno dice una caída de ingresos de más que 1% empezando en 2020 entonces la meta fiscal en 2020 es 2.2% entonces para mí yo ve un gran hueco en 2020 y va a ser muy difícil llenar el hueco y entonces tenemos que ver el plan B del gobierno bueno he hablado de esto y un riesgo por crecimiento pero también el lado fiscal viene del lado de petróleo otra vez una esperanza por nosotros pero el gobierno fue un incremento en los ingresos viniendo de ecopetrol del sector del petróleo con la caída que hemos visto en los últimos meses dos meses más o menos probablemente va a ser un impacto negativo en términos netos entonces la esperanza de más ingresos viniendo del lado petróleo tal vez no va a ocurrir y eso es un riesgo en el lado de ingresos bueno y ahora tenemos nuestra metodología que es un poco diferente de Standard & Poor's tenemos cuatro factores esto tenemos en común pero nosotros tenemos un modelo soberano el modelo tiene varios componentes cuantitativos y este modelo da una calificación indicativa nosotros podemos ajustar eso y en el caso de Colombia nosotros ponemos un notch por la credibilidad la prudencia de las políticas macroeconómicas no solamente por un gobierno u otro gobierno pero por mucho tiempo y eso es importante porque hablando un poco de nuevo sobre el lado de la reforma de ley de financiamiento nosotros ponemos mucho peso en el lado de la credibilidad del gobierno un gobierno y un factor es la política del banco central inflation targeting nosotros vemos bien otra otra cosa que hemos visto es cambios dentro de ecopatrol han ajustado los costos y ahora las ganancias de ecopatrol han subido mientras que el precio sea mucho más bajo que en 2014 esos son factores buenos pero otro factor importante es el lado fiscal y como Lisa ha dicho hemos visto ajustes de muchos gobiernos en el lado fiscal pero el gobierno implementó la regla fiscal tiene la regla fiscal como una ancla en el lado de la política fiscal y hemos visto cambios de las metas y un poco de la regla en los últimos cuatro años hemos visto cambios en 2016 2017 y el año pasado el consejo fiscal ha cambiado la trayectoria para llegar a la meta de 1% de 2022 a 2027 entonces hay cambios ya hay cambios hablando de otros cambios después de tres años de cambios puede tener un impacto sobre la credibilidad del gobierno el otro factor es claro que hemos visto hemos visto una subida en la deuda en términos de PIB como ustedes pueden ver en 2013 la deuda en términos de PIB en términos del gobierno general fue 30% en Colombia ahora es 40% y para nosotros pensamos que para la deuda en términos de PIB no solamente estabilizar pero empezar a caer el gobierno necesita un ajuste probablemente de 1% más entonces la ley de financiamiento es importante para llegar a la meta de la regla fiscal y es importante también para empezar a bajar la deuda en términos de PIB bueno yo voy a terminar con eso y gracias a ustedes bueno muchas gracias a Richard Francis por sus palabras les recuerdo antes de continuar con las conferencias que para que ahorita ustedes participen en el panel los invitamos a que entren por Google por el buscador a foros corticolombianos una vez se les abra la página cuando hacen clic en el enlace que les aparece al buscar por Google pueden registrarse crear una cuenta y ahí ya quedan habilitados para que en el momento del panel puedan responder las preguntas que les van a aparecer en esta página invito ahora a Julio Herrera economista Romero Romero Julio Romero adelante buenos días muchas gracias a todos por su asistencia los quiero invitar a que revisen el informe que tienen los que están aquí en el gran salón del club el Nogal nuestro informe anual con un análisis de las perspectivas económicas para el 2019 incluimos varios 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 de los temas que que hoy estamos tratando yo me voy a centrar en esta presentación en hacer un análisis de de la economía local creo que después de las excelentes intervenciones de Richard y de Lisa lo que tengo que decir más es por el lado de actividad económica local como se como se dio este año en términos de actividad económica que estábamos esperando hace un año los analistas y para 2019 como pinta el panorama para Colombia entonces aquí les quiero también introducir un poco el tema de atención al volante cuando lo estábamos definiendo pues estábamos en medio de la turbulencia emergente que se ha dado en 2018 con Argentina digamos que en una devaluación significativa en Turquía igualmente con una intervención del Banco Central para digamos que controlar las salidas de capitales entonces vemos un panorama internacional complejo y lo que quisimos decir es Colombia luce digamos hasta el momento parece salir bien librado de la situación pero los retos que nos mencionaban Lisa y Richard pues no son despreciables creemos que el 2019 es un año que pinta retador y que va a requerir que el gobierno haga su tarea entonces pues digamos que esa es como la idea del mensaje de nuestro informe y de nuestro foro de nuestro foro este año a quienes están conectados vía streaming los invito a que por medio de la app descarguen el pdf del informe anual que también más adelante vamos a colgar en nuestra página de internet entonces bueno son tres temas los que los que quiero comentar hoy el primero es un análisis un poco más detallado de cómo ha sido la evolución de la de la economía la inflación de de las variables digamos más importantes a nivel local luego digamos que quiero no voy a profundizar mucho en el tema externo porque ya ya lo han hecho muy bien Lisa y Richard solamente quiero mencionar cuáles son los aspectos que creemos que están determinando el comportamiento de la economía este año y para 2019 y finalmente el tema fiscal que es el que da origen de cierta forma a nuestro al título de nuestro de nuestro informe este año entonces bueno quiero comenzar analizando qué estábamos esperando hace un año nosotros los analistas locales en términos de crecimiento económico aquí podemos ver el choque fuerte al que se enfrentó la economía colombiana a raíz de la caída de los precios del petróleo a partir de finales del 2014 durante 2015 y 16 digamos que el ajuste fue importante el ajuste se dio gracias a la tasa de cambio flexible al régimen de tasa de cambio flexible se dio un impacto en la inflación pero digamos que fue controlado y en términos de crecimiento económico ya empezamos a ver un repunte desde el 2017 que se está consolidando en el 2018 ha sido un repunte lento pero al fin y al cabo es un repunte después de un choque digamos de uno de los choques más fuertes en la historia del país de la economía del país entonces qué estábamos esperando en principio el mensaje que quiero aquí mandar es que este año no ha tenido sorpresas en términos de datos de actividad económica entre enero y septiembre o sea los primeros tres trimestres del año la economía ha crecido 2.5% la encuesta de Latin Focus que reúne un número importante de analistas hace un año estaban esperando 2.5% en promedio hoy están esperando 2.7% había una revisión al alza una mejor en las perspectivas de crecimiento para el 2018 Alianza también ha reflejado eso ellos hace un año estaban esperando 2.5% actualmente ya están en 2.8% igual que nosotros teníamos un 2.6% ahora estamos en 2.8% y BTG que estaba en 2.3% y 2.5% ahora pues digamos que aquí el mensaje es lo que se ha visto durante el año ha sido una relativa estabilidad con una ley de tendencia a mejorar el panorama económico para este año bueno entrando en 2019 como nosotros estamos viendo como nosotros estamos viendo el tema lo primero entonces ya les dije 2018 estamos esperando un crecimiento del 2.8% para el 2019 aquí les estoy mostrando un 3.2% pero eso quiero resaltar que tiene un alto grado de incertidumbre esa incertidumbre está asociada primero a la ley de financiamiento creo que eso ha generado bastante digamos que ruido en la posibilidad de hacer un análisis económico más preciso ya más adelante les voy a explicar por qué pero en principio digamos que el rango que tenemos es de 3 a 3.4% y va a depender mucho de lo que pase con la ley de financiamiento que se está tratando en este momento en el Congreso ese 3.2% va a estar explicado pues por un leve deterioro del crecimiento del consumo de los hogares acuérdense que el consumo de los hogares es dos terceras partes de la economía es muy relevante lo que pase con el consumo de los hogares y lo que estamos viendo es que digamos aún con la ley de financiamiento que se propuso que eliminó el IVA a la canasta familiar si estamos viendo un aumento en la carga tributaria para las personas naturales y eso sí debería verse reflejado en un menor impulso para digamos que el gasto de los hogares aquí el consumo público llama la atención y digo que llama la atención porque estamos en un momento de ajuste de apretón entre comillas estamos en un momento en el que el gobierno tiene que cumplir con el ajuste fiscal para cumplir la regla fiscal pero pues digamos que lo que se ha visto en 2018 y lo que estábamos viendo en 2019 con base en el presupuesto que se aprobó hace un par de meses es que el gobierno sí está aumentando el gasto en funcionamiento el gasto en inversión y eso sí definitivamente esperábamos que dé un impulso al crecimiento económico del 2019 ahora bien Richard lo estaba explicando ahorita lo que está pasando ahorita es que la ley de financiamiento no lograría recaudar lo suficiente para mantener el presupuesto tal cual como se aprobó entonces aquí viene uno de los factores de incertidumbre que les mencionaba y es hasta qué punto entonces el gobierno va a poder hacer recortes los gastos y sobre qué los va a hacer seguramente lo que nosotros nosotros creemos la regla fiscal se cumpliría en 2019 el presupuesto por 260 billones de pesos va a tener que ser recortado por el monto que no logre recaudar la ley de financiamiento lo que sabemos hasta hoy es que más o menos estaría recaudando la mitad de los 14 billones de pesos que se tenía presupuestado desde un comienzo es decir ya no tendríamos un presupuesto del 2019 de 260 billones de pesos sino de 253 billones de pesos para poder cumplir la regla fiscal en el 2019 entonces este 5% de crecimiento del consumo del gobierno tendría que ser revisado levemente a la baja dado esa situación ahora voy a voy a entrar a analizar la inversión fija a continuación digamos que entro más en detalle lo que quiero decir es que la inversión fija es como lo que nos da esperanza y nos da optimismo al menos en Corfi Colombiana para el 2019 creemos que ese va a ser el motor de crecimiento realmente el próximo año ya más adelante quiero entrar en detalle y finalmente una balanza comercial digamos que empezaría a contribuir positivamente el próximo año este año su aporte ha sido negativo principalmente porque vemos que los socios comerciales y los principales socios comerciales de Colombia tendrían un mejor desempeño en el 2019 y además las importaciones digamos que se verían desincentivadas a raíz de la devaluación del peso colombiano que encarecería tanto los bienes de consumo como los bienes de capital en principio estos son los factores entonces dentro de la inversión fija lo que hacemos es separar lo que es construcción de lo que es diferente a construcción porque tienen digamos un comportamiento que responde a factores diferentes entonces lo primero que quiero decir es la inversión en construcción este año tenía un comportamiento muy flojo y ha tenido un comportamiento muy flojo tanto el tema de edificaciones residenciales como no residenciales esto obedece principalmente a temas que desde el 2016 y 2017 se acumularon hubo una sobre oferta una construcción que superó la demanda por ese tipo de construcción entonces ahorita lo que estamos viendo es una desacumulación de esa sobre oferta este aspecto me parece súper importante en 2019 el sector petrolero va a seguir aumentando sus inversiones Ecopetrol ya anunció su plan de inversiones para el 2019 implica un aumento entre el 25 y el 30% en dólares respecto a lo que se vio este año eso tiene varias implicaciones por el lado de crecimiento pues digamos aquí lo estaríamos viendo vía inversión fija pero también por la oferta de divisas que creo que es un tema que no estamos teniendo en cuenta ahorita hay mucha incertidumbre con el tema de precio del petróleo yo lo que siempre pienso es uno a veces tiende a dejarse llevar muy por el corto plazo lo que se ha visto este año es que en promedio el precio del petróleo ha superado las expectativas este año se tenía pensado que el precio del petróleo estuviera alrededor de 65 dólares o eso es lo que tenía el gobierno en sus cuentas fiscales pero este año el precio en la referencia de renta ha estado por encima de 70 dólares este ingreso de 6 dólares 5 dólares adicionales a lo que tenía presupuesto por el gobierno tiene un impacto fiscal tiene un impacto en crecimiento que ya quiero profundizar más adelante otro aspecto importante las inversiones en infraestructura proyectos de cuarta generación esto era una de las esperanzas del país y sigue siendo una fuente de optimismo para el crecimiento económico ha sido la gran apuesta de los últimos años para que Colombia mejore su competitividad mejore su productividad reduzca los costos de transporte que es uno de los láseres que tenemos va a seguir aportando positivamente lo que pasa es que antes la expectativa era muy alta y lo que hemos visto es que se han acumulado una serie de problemas administrativos temas con comunidades con licencias ambientales que no han permitido que la ejecución se dé la forma en que se tenía previsto en consumo privado entonces ya les mencionaba si estamos un poco menos optimistas respecto al gasto al gasto privado al gasto de los hogares principalmente si se está viendo no solamente con esta reforma que se está discutiendo sino también la de hace dos años ya se viene aumentando la carga tributaria para los hogares por medio del IVA hace dos años que aumentó del 16 al 19% también por medio de un aumento en las tarifas de impuesto de renta para personas naturales y esto se está reflejando en que el consumo pues está teniendo digamos algún tipo de impedimento para tener un comportamiento más positivo bueno un gasto público lo que les mencionaba ya el presupuesto del gobierno va a tener que ser recortado seguramente para poder dar cumplimiento a la regla fiscal en ese sentido el sesgo que tenemos con este crecimiento de 3.2% para el 2019 es hacia abajo o sea si tuvieran que si me preguntan a mí usted cree que se va a equivocar hacia arriba o hacia abajo yo creo que este sería optimista estoy un poco menos optimista que hace un tiempo entonces aquí entrando rápidamente como les decía la inversión sin construcción tiene un comportamiento diferente a la inversión en construcción que es lo que pasa esto esta caída tan fuerte fue el ajuste a raíz de la caída de los precios del petróleo aquí está metido obviamente la inversión del sector de hidrocarburos tuvimos un periodo bastante difícil un periodo de ajuste de evaluación de la tasa de cambio inflación aumento en los déficit externos y fiscal a partir del 2017 digamos que ya empezó el ajuste relativamente ordenado de la economía y vimos un repunte pero este año al menos hasta el tercer trimestre lo que hemos visto es que ha sido como una interrupción de esa recuperación en la inversión sin construcción aquí hay un componente importante el primer semestre de este año el proceso electoral en Colombia y la posibilidad de que ganara un candidato antiestablecimiento por decirlo de alguna forma sí paralizó muchas decisiones de inversión y eso digamos que fue nuestra hipótesis para justificar que la inversión estaba digamos en stand-by que muchas decisiones estaban aplazando hasta que se despejara el panorama electoral nuestra expectativa era que el segundo semestre ya con ese tema aclarado y digamos que ya ganó ya ganó un candidato amigable con las empresas con la inversión pues esto repuntara de una forma importante y lo ha hecho pero de una forma menos fuerte de lo que estábamos esperando entonces eso también nos ha digamos como que sorprendido todavía no estamos viendo recuperación en la cartera comercial por ejemplo no estamos viendo que las decisiones de inversión en los sectores sean tan tan agresivas como se esperaba pues como por lo menos en Corte Colombiana estábamos esperando aquí les muestro entonces otros componentes relacionados con la inversión sin construcción y también con el tema de importaciones Colombia es un país una economía emergente que depende en buena medida de importaciones de maquinaria y equipo para digamos que para su sector industrial entonces esto es una muy buena señal de cómo está el comportamiento de la inversión y lo que estamos viendo sí es un repunte pero es de niveles negativos o sea lo que estamos es dejando de caer todavía no estamos pues digamos recientemente se han visto algunos crecimientos positivos pero para volver a los perdón para volver a los niveles digamos positivos previos a la caída de los precios del petróleo pues todavía hace falta bastante otro digamos que este es un componente que les mencionaba fíjense aquí les estoy mostrando cuál ha sido la inversión de Ecopetrol y cuál es la que proyecta para 2018 nosotros estamos estimando 2.800 millones de dólares de inversión de CAPEX de Ecopetrol en 2018 y lo que ellos han dicho que es 3.5 para el 2019 esto implica que llevamos dos años consecutivos con crecimientos superiores a 25% o de 25% esto es digamos que significativo sin embargo fíjense que aún estamos lejos de los niveles de inversión de 2015 y 2014 cuando los precios del petróleo digamos que estaban en niveles más altos esto entonces les mencionaba esto es importante teniéndolo presente para tasa de cambio que podemos esperar digamos en cuanto a oferta de divisas en el 2019 en un contexto digamos agitado en un contexto donde hay mayor aversión al riesgo hacia países emergentes y Colombia digamos que ahí tiene esos retos pero pues digamos que el hecho el hecho de que este año el precio del petróleo como les mencionaba hace un momento haya sido en promedio superior a lo que se esperaba pues ya de hecho ha dejado a las empresas petroleras con una posición de caja saludable para tomar sus decisiones de inversión del próximo año entonces a estas alturas del año la gran mayoría de empresas ya tiene esos presupuestos aprobados para el 2019 y esos presupuestos se hicieron con base en los resultados que están teniendo en 2018 entonces lo que uno ve con estos planes de inversión de Ecopetrol lo que uno ve también cuando habla con las empresas petroleras es que si se espera que la inversión siga aumentando y siga recuperándose porque todavía le falta mucho para llegar a los niveles previos tenemos espacio para seguir creciendo y además el país necesita digamos que reemplazar reservas y aumentar sus inversiones en exploración un tema aquí fundamental esta gráfica me parece digamos que súper importante y es porque tiene varios significados aquí les estoy mostrando en la línea azul oscura el precio del petróleo en dólares ese es el precio Brent y el precio del petróleo en pesos colombianos y lo que ustedes les quiero resaltar es fíjense en la línea azul está en los niveles máximos históricos incluso por encima de lo que estuvo en 2008 cuando el precio estaba en dólares en 100 dólares esto porque porque la devaluación ha hecho que los ingresos en pesos para Ecopetrol y para las empresas que están en Colombia pues han sido significativamente altos esto entonces de nuevo oferta de divisas pero también un tema importante y es el impacto que esto tiene macroeconómicamente para el ingreso nacional para los términos de intercambio el hecho de que estemos en precios del petróleo y en pesos máximos históricos pues le ha permitido a Colombia tener un colchón tener un escudo ante un panorama internacional complejo y digamos que eso es en buena medida lo que ha explicado lo que ha explicado que la devaluación del peso que el comportamiento de los títulos de deuda pública pues no haya tenido el comportamiento de otros emergentes ahora vamos con construcción de nuevo en los últimos ocho trimestres siete han sido de contracción para el sector construcción entonces digamos que ya les mencionaba ha sido un tema de sobre oferta de ajuste la demanda apenas está reaccionando entonces aquí les estoy mostrando los lanzamientos son la oferta de edificaciones y la línea gris que son las ventas pues es la demanda fíjense que en donde estoy aquí señalando con el círculo con el óvalo es el momento en el que ya por fin la demanda está superando la oferta entonces si esperamos y lo que nos dicen también el gremio de construcción es que a partir del 2019 se empiece a ser más evidente ese repunte por parte del sector constructor y eso debería apoyar la inversión fija en 2019 aquí voy a pasar entonces a las noticias no tan positivas y es de nuevo esta es una esperanza del país la inversión en infraestructura proyectos de cuarta generación hace algunos hace algún hace algún tiempo hace más o menos dos años estas eran las perspectivas de de aporte de las de los proyectos de cuarta generación y lo que se tenía pensado es que en 2018 y en 2019 se diera el mayor impacto positivo sobre la economía porque iban a estar ejecutándose simultáneamente la mayoría de proyectos entonces entonces digamos que aquí teníamos presupuestado que se iban a ejecutar entre 9.6 y 11.2 billones de pesos en estos dos años esto significaba como porcentaje del PIB entre 1 y 1.1% solamente en proyectos de cuarta generación pero pues todos hemos conocido los problemas administrativos los problemas de corrupción los problemas relacionados con digamos que licencias ambientales digamos que hay un tema de inseguridad jurídica que no solamente afecta al sector de infraestructura que nos ha llevado a que actualmente pues esto sea un poco más de la mitad de lo que se estaba pensando o sea es una revisión significativamente hacia abajo de nuestra expectativa de aporte de la infraestructura de cuarta generación tanto en 2018 como en 2019 de 0.6% del PIB este año y de 0.7% del PIB el próximo año versus el 1% y 1.1% que teníamos estimados previamente listo con esto cierro de construcción quiero digamos rápidamente mirar el tema de consumo hasta agosto se veía una recuperación bastante importante en el consumo de los hogares sin embargo nos ha sorprendido estos dos digamos datos de septiembre y el de octubre en el índice de confianza del consumidor de FEDESARROYO que lo que nos están sugiriendo es que si hay un cambio de tendencia no sabemos a qué se debe nosotros tenemos una hipótesis y es que el hecho de haber aumentado la tarifa de impuesto de renta para las personas naturales y las declaraciones precisamente se hicieron en septiembre y octubre si estaría teniendo un impacto en el ingreso disponible de los hogares y eso podría estar afectando efectivamente la confianza y estos son medidas que no tienen que ver con la reforma ahorita por supuesto sino con la que se tomó hace dos años pero todavía estamos viendo que se está reflejando en la actividad económica esta pues aquí también lo que sugiere es que hay una relativa estabilización del repunte ya no estamos en esta tendencia sino que ya pareciera estar estabilizándose en crecimiento del 2% el gasto real de los hogares que mide radar bueno aquí les estoy mostrando cómo ha sido el proceso de incorporación de la tasa de interés de créditos de consumo de la reducción de tasas de interés que hizo el Banco de la República se ha dado digamos que casi que completamente todavía hay un pequeño espacio esto sí es un factor positivo y creemos que seguirá apoyando el consumo de los hogares este año lo que resta de este año y para el próximo año con la salvedad que pues la morosidad aumentó desde el 2015 y digamos que no ha descendido a los niveles precios a la caída de los precios del petróleo y esto es un limitante para que haya digamos una mayor irrigación del crédito hacia los consumidores bueno estoy corto de tiempo creo que me va a saltar esta parte voy a entrar a inflación expectativa versus realidad de este año también no hubo sorpresas o sea este año en términos de crecimiento creo que estamos bastante cerca de lo que de lo que finalmente pasó en inflación igual fíjense hace un año la encuesta en Latin Focus estaba en 3.3% hasta octubre que es el último dato que tenemos estábamos en 3.3% hoy publica en el dato de noviembre y creemos que va a estar muy alrededor de ese número Alianza BTG y nosotros estábamos entre 3.3 y 3.5 digamos creo que ahí no hay sorpresas esto habla muy bien de una economía emergente en medio de este tema de devaluación de aversión al riesgo en otras economías emergentes entonces fíjense como después del choque petrolero la inflación ha corregido rápidamente y digamos que aquí se encuentra ya dentro del rango meta muy cerca al 3% que tiene como objetivo central el Banco de la República nosotros estamos esperando para el 2019 finales 3.8% si hay unas presiones al alza relacionadas con choques de oferta el fenómeno del niño tiene una alta probabilidad de ocurrencia sin embargo su intensidad no va a ser tan alta pero digamos que si va a generar algún efecto sobre precios de alimentos sobre precios de energía eso digamos que si nos ha llevado a pensar que del 3.3% que cerraría este año estaríamos en niveles de 3.8% el otro año más las presiones adicionales que pueda generar la devaluación del peso colombiano sin embargo aquí quise resaltar es la credibilidad del Banco Central jugó un rol fundamental hace dos años cuando la devaluación llegó a ser del 80% en términos anuales no vimos una una reacción similar o una reacción equivalente en la inflación total y esto en buena parte se debe a que el Banco Central goza de una credibilidad y las expectativas de inflación se mantuvieron relativamente controladas tasa de intervención también digamos sin sorpresas hace un año la mayoría estábamos en 4.25 4% finales de 2018 ya se ha modificado y creemos que todos estamos digamos alineados en que así va a cerrar este año la pregunta es más bien cuando vendría el próximo aumento del Banco de la República nosotros en el informe anual que ustedes tienen al frente titulamos en una sección la encrucijada del Banco de la República en el sentido que pues la economía todavía está en proceso de recuperación no ha llegado al nivel que el Banco Central quiere y la inflación pues está está repuntando entonces ahí el Banco Central tiene por un lado presiones para aumentar su tasa de interés por el lado de la inflación pero digamos que la economía todavía no logra consolidar su repunte entonces digamos que ahí el trade-off para Banrep será pues un poco esperar a ver también qué pasa con la Fed si la Fed sigue aumentando sus tasas de interés y aumenta el diferencial versus la tasa de acá creo que también es una presión por el lado externo nosotros creemos que el Banco Central va a aumentar su tasa en el tercer trimestre del próximo año en julio y en septiembre se harían dos aumentos un ciclo muy corto de normalización monetaria para llevar la tasa de intervención a 4.75% desde el 4.25% que está actualmente pero también tenemos un sesgo a creer que puede ser antes a creer que el tema de inflación puede anticipar ese ciclo de aumentos que es lo que les estoy mostrando acá simplemente y el mercado también viene incorporando ese ciclo de aumentos hacia la segunda parte del próximo año bueno esto aquí es un poco lo que ya les había mencionado digamos el crecimiento del próximo año va a estar liderado más por emergentes mientras que los países desarrollados pues se desacelerarían esos son pronósticos del Fondo Monetario Internacional y los socios comerciales más importantes de Colombia pues digamos que están teniendo un comportamiento que indica un repunte esto es un resumen de en medio de la incertidumbre con el proyecto de ley de financiamiento que se propuso hace un mes largo y finalmente el que salió versus nuestro escenario inicial hace dos meses nosotros estábamos esperando un crecimiento de 3.4% para el 2019 que iba a estar principalmente impulsado por el consumo iba a aportar 2.2 puntos porcentuales no tanto el gasto público porque creíamos que no había espacio fiscal para aumentarlo y digamos que la inversión fija también con un comportamiento relativamente positivo con el proyecto de ley de financiamiento si veíamos que el consumo iba a ser muy castigado el hecho de grabar con IVA la canasta familiar pues iba a tener un impacto bastante adverso pero finalmente no se dio y lo que estamos viendo es este escenario de 3.2% que ya les expliqué en donde el consumo si estamos viéndolo un poco menos positivo que en nuestro escenario inicial el gasto el gasto pues finalmente si lo van a recortar porque no van a lograr recaudar lo que se necesita pues volvería a un nivel similar al que teníamos previsto inicialmente y pues de nuevo la inversión fija creo que es el factor que nos genera optimismo para el próximo año tasa de cambio aquí si es el único factor en el que hay diferencias creo que aquí el que está realmente muy cerca de lo que está sucediendo es Alianza ahorita Felipe nos puede explicar un poco los drivers que él está viendo para este año y para el próximo nosotros si estábamos un poco más viendo una tasa de cambio más baja y pues recientemente dada la proximidad del fin de año y el nivel en el que está pues estamos esperando que corrija pero pues a niveles de 3.050 pesos ya creo que está muy bien explicado esto solamente quiero resaltar esto son las inyecciones de liquidez de los principales bancos centrales del mundo y estamos ante el 2019 va a ser el año con menores recursos de los bancos centrales entrando a la economía mundial esto es como el escenario en el cual nos vamos a mover los emergentes endurecimiento de condiciones financieras mayores costos de financiamiento y ahí digamos que empiezan a pegar los factores de vulnerabilidad como nos explicaban Lisa y Richard relacionados con los déficits tanto externos como fiscales la inestabilidad política como le pasó factura a Turquía y Argentina este año entonces creo que es un entorno que requiere mucha cautela requiere hacer la tarea y requiere estar muy atento al desarrollo de lo que pueda pasar con temas de precios del petróleo con temas en Estados Unidos de aumento de tasas de interés si lo van a aumentar tres veces o si va a ser menos aquí estoy resaltando los ideas de Colombia han aumentado mucho menos que otros países emergentes y aquí el mensaje digamos con el que quiero cerrar es diferenciación no estamos ante una crisis sistémica como hace 20 años una crisis emergente como la que se vivió cuando empezó la crisis rusa cuando empezó la crisis en México cuando después terminamos aquí en la crisis de finales de los 90 luego en Argentina con el corralito ese fue como un efecto dominó como la pregunta que tenemos o que mucha gente se hace ahorita es ¿estamos otra vez ante una situación de estas? para nosotros no para nosotros es claro que hoy por hoy hay circunstancias específicas y generales que sugieren que no son los mismos o sea que los emergentes no están en una sola bolsa y que hay criterios y que hay información y que hay variables que permiten diferenciarlo creo que Lisa y Richard están muy alineados con esa postura depende de varios factores no hay un efecto digamos que los inversionistas hagan una corrida porque es emergente entonces vayan a seguir derecho hacia otros países creemos que en ese sentido Colombia tiene una oportunidad este año ha salido relativamente bien liberada y el 2019 dependerá de lo que pase con la ley de financiamiento y dependerá también de las reformas y la creibilidad que logre el gobierno para sacar adelante esas reformas bueno atención al volante simplemente cierro con esto Richard mencionaba el tema del notch por credibilidad esta era la regla fiscal este era el ajuste que exigía hace un año la regla fiscal tendríamos que estar llegando en 2019 a 2.2 y no a 2.4 y en 2020 ya estar llegando al déficit estructural de 1.6% del PIB se revisaron los parámetros de crecimiento de precio de petróleo y esta es la flexibilidad que nos permitió esa revisión de la regla fiscal la pregunta es ¿podemos hacer una nueva revisión sin poner en juego la credibilidad? eso es para nosotros eso es lo que nos lleva a pensar que si llega a suceder creo que sí se vendría es altamente probable una revisión a la baja en la calificación por el lado de Fitch y Moody's que son las que todavía nos tienen en triple B porque Zampilla nos tiene digamos que en el último escalón de grado de inversión esos son los riesgos y ese es el mensaje con atención al volante muchas gracias bueno a Julio Romero muchas gracias por sus palabras y ahora vamos a pasar al panel pero antes Julio una pregunta una pregunta mantenemos en una hora a partir de este momento o terminamos a las 10 son las 9 y 19 a las 10 bueno entonces voy a invitar a nuestros panelistas a que pasen aquí al escenario Sergio Larte director de investigaciones económicas de BTG Factual y Felipe Campos economista jefe de Alianza Valores y vuelvo a invitar a Julio Romero economista jefe de Corfi Colombiana a que nos acompañe ya tienen todos la página descargada para que puedan responder las preguntas les recuerdo como es entran a Google buscan foros Corfi Colombiana apenas les salga el primer enlace dan clic en él y cuando den clic en ese enlace les va a salir el instructivo para crear una cuenta al crear la cuenta ya quedan habilitados para responder las preguntas Google Foros Corfi Colombiana Bueno Sergio bienvenido Julio bienvenido nos falta Felipe Muy bien ya viene Felipe bueno entonces vamos a optimizar el tiempo ya que tenemos como unos 40 minutos y ya que todos han mencionado que un factor de incertidumbre o que hace que tengan que ser flexibles frente a las proyecciones que nos han mostrado es el proyecto de ley de financiamiento pues empecemos por hablar de ese proyecto de ley de financiamiento es posible que mucha gente cuando ve las noticias se sienta un poco despistada respecto a las bondades o no de los cambios a la ley de financiamiento porque cuando uno ve a los gremios pues cada gremio defiende su pedacito pero no necesariamente están pensando en la totalidad de la economía colombiana dicho esto quisiera conocer las opiniones de ustedes respecto a si lo que ya tenemos en este momento que ayer fue aprobado en un noventa y tanto por ciento por las comisiones económicas del congreso es lo conveniente o no para la economía colombiana a pesar de quienes se quejan de lo aprobado vamos a empezar aquí por mi derecha entonces por favor Sergio bueno subimos el audio de Sergio por favor ahí está prendido bueno vamos a empezar entonces por Felipe mientras corregimos el audio de Sergio si funciona si ok bueno yo quisiera como primero agradecer la invitación no me va a tomar tanto tiempo voy a tratar de hacerlo rápido pero yo quisiera dar un mensaje un poco más voy a hablar claramente de la ley de financiamiento pero quiero como contextualizar este tema de estar jalando para aquí para allá ya llevamos dos o tres años y nada que termina y entonces ahora nos dicen que hacemos la ley de financiamiento pero que falta plata y que pues más adelante van a volver a hacer algo pues quisiera como tratarles de contextualizar qué es lo que estamos viviendo en cómo participa la ley de financiamiento y hacia dónde vamos y básicamente el mensaje principal es la carrera que está haciendo Colombia para no perder el grado de inversión es una maratón no es un sprint una cosa que es muy complicada porque pasamos de una y seguimos a otra y el problema particular de esta maratón es que la meta allá al fondo con la cinta la tienen dos tipos que se van corriendo cada vez más uno va detrás y piensa que ya va a llegar y que ya está listo pero la meta es movible la cinta se va moviendo cuál es esa cinta que Colombia en algún momento crezca por encima del potencial cuando Colombia crezca por encima del tres y medio se acaba la maratón y probablemente este tema va a seguir siendo importante pero va a dejar de serlo va a bajarse muchísimo más entonces hasta que mientras que mantengamos un crecimiento por debajo del tres y medio los riesgos van a ser tremendos van a ser siempre van a estar ahí latentes y si uno ve la proyección por ejemplo de Standard & Poor's de que no vamos a crecer por encima del tres durante varios años que de hecho es algo que yo comparto pues el tema del grado de inversión está en juego todos estos años particularmente en el 2020 y eso digamos me lleva a tratar de mostrarles lo que hemos tratado de hacer en Colombia para manejar el tema de la regla fiscal y el grado de inversión y digamos que el mejor ejemplo que se me ocurre para mí hacer es imagínense que ustedes están en su momento más óptimo más saludable físicamente y deciden ir a comprarse un vestido que les queda muy bien y es un vestido que vale un billete es carísimo y les queda bastante ajustado y ustedes dicen no mejor me lo compro y convencen al esposo o a la esposa de que si vale la pena porque usted como es tan caro el vestido pues de ahí en adelante usted va a hacer el esfuerzo para no engordarse y el vestido le va a quedar ahí eso fue lo que hicimos con la regla fiscal compramos un vestido muy bonito cuando estábamos muy fit y hemos tratado de no engordarnos y tratar de acomodarnos para que nos siga quedando y el esposo en este caso son las calificadoras que nos quieren mucho pero que de todas formas dicen y ahí se te está viendo el gordito ten cuidado bueno hemos trabajado con eso hay tres formas en las que la relación entre regla fiscal y perder el grado de inversión se pueden terminar dando en relación al vestido una es que básicamente rompamos la regla fiscal y eso es lo que están hablando en este momento y es que con la ley de financiamiento solo tengamos 7 billones 7 billones y medio y nos mandemos el próximo año con un déficit fiscal del 2.7 o del 2.6 y digamos sabe que el vestido ya no me queda de malas no voy a seguir haciendo ejercicio no me moleste más en ese caso el mercado y las calificadoras que nos quieren mucho van a decir no necesariamente vas a ser triple de menos de una pero si te vamos a digamos que ya no queda en nuestras manos si el próximo año el mercado está difícil vas a ser triple de menos si el mercado está bien y esto es un tema que manejan los analistas tanto de comisionistas como de calificadoras y es cómo está el entorno del mercado cómo se va deteriorando porque uno puede también seguir con un punto de vista cuando el mercado comienza a irse hasta el otro extremo entonces ahí vamos a entregarle el poder de estar de ser triple de menos al mercado si decidimos romper la regla fiscal y mandarnos simplemente a gastar lo que necesitamos gastar y solo tapar esos 7 billones que tenemos la otra alternativa es decir no vamos a tratar de recortar gasto vamos a tratar de hacer las cosas y aquí lo que estamos haciendo es recurrir con la ley de financiamiento a lo que siempre ha hecho esta persona que quiere mantener el vestido que le funcione y es que siempre ha mandado a hacer ejercicio a otros entonces está el gobierno y dice bueno no tenemos que adelgazarnos entonces vaya vaya consumidores al gimnasio y ahí corran un ratico nos meten el IVA y después dice no claro creo que todavía nos está faltando un poquito entonces ahora vaya en este momento la ley de financiamiento obviamente está gira alrededor de las personas con altos ingresos y de los altos capitales ahora vayan ustedes al gimnasio y hacen un poquito de ejercicio pero claro el gobierno no ha hecho el ejercicio lo poco que ha hecho que si lo ha hecho en materia de inversión y esto las calificadoras han dicho aceptamos eso desde que el vestido le siga quedando pero es como hacer una dieta como a punta de queso o sea usted sigue usted sigue viéndose bien pero usted no sabe cuál es el golpe que le está dando al consumo y al crecimiento potencial del país en el largo plazo si usted sigue golpeando el consumo y sigue golpeando ahora los empresarios sin llegar a hacer las decisiones estructurales entonces usted entre cumplir la regla fiscal y seguir cumpliéndola y seguir golpeando el consumo no sabemos cuál es el impacto de mediano plazo ahora hay otros dos elementos que son importantes usted puede no romper la regla fiscal pero comenzar a ponerle parches al vestido y estirar y cambiarle el botón que es lo que hemos estado haciendo también un poco los últimos años cuando hemos estado cambiando las metas cuando hemos dicho que el gasto se iba a reducir este año fijo y el próximo desde hace cuatro años prometimos eso y ahora lo estamos diciendo no más bien si vamos a gastar pero vamos a meter otro impuesto cuando ponemos por ejemplo las expectativas de ingresos petroleros en este momento en el plan fiscal están ligadas totalmente al crecimiento económico del país estamos diciendo ecopetrol va a producir 15 billones de utilidades todos los años y va a estar creciendo con el crecimiento desde cuando una empresa petrolera depende del ciclo económico colombiano depende del ciclo global entonces el crecimiento económico puede seguir al 3% pero las utilidades de ecopetrol no van a subir al 3% al 3 y medio entonces ahí estamos poniéndole parches al vestido por todos lados y al vestido no se está apareciendo tanto eso es un riesgo y es que ya la regla fiscal no sea una regla que las estemos transformando tanto que vale la pena el esfuerzo nos dicen muy bien por el esfuerzo pero eso ya no parece una regla fiscal y el último elemento te voy a interrumpir un momento para que mientras tú continúas con tu idea invitemos a la gente a que responda a una de las preguntas que está asociada con este tema que estamos hablando es la número 3 por favor para quienes las ponen en la aplicación la voy a ir leyendo mientras ustedes tienen acceso a ella ante los llamados de las agencias de calificación para implementar medidas creíbles para cumplir con la regla fiscal a partir del 2020 es probable que el gobierno deba adoptar medidas de ajuste adicionales a la ley de financiamiento ¿cuál de las siguientes acciones le genera menor preocupación? A flexibilizar la ley de regla fiscal B hacer otra reforma tributaria C recortes adicionales en el gasto del gobierno pueden contestar de ahí en un rato vamos a ver sus respuestas en la pantalla continúa y ya para cerrar y el último elemento a toda esta foto que estoy diciendo vea esta maratón está difícil está complicada estamos deformando la regla fiscal y estamos golpeando a un sector o estamos golpeando donde no debe ser y estamos comenzando a agotar el crecimiento es que incluso si cumplimos todo cumplimos la regla fiscal hacemos la tarea y hacemos todos los esfuerzos puede que aún así perdamos el grado de inversión porque en el último elemento digamos del que depende finalmente la dinámica económica en Colombia pues es es del crecimiento de largo plazo y el petróleo de largo plazo y eso no está en nuestras manos entonces si en últimas esa línea de la meta se nos alarga dos o tres años más que es lo que plantea Standard & Poor's de nuevo un crecimiento por debajo de 3% tanto tiempo va a ser muy difícil y Colombia no tenga el reto o no tenga que sentarnos aquí con todas las calificadoras en triple de menos y decir miércoles se nos está acabando el tiempo entonces con eso termino el mensaje es teníamos una oportunidad bien importante para hacer algo como pensando más en esta maratón más hacia el futuro y estamos haciendo algo que es relativamente pequeño que deja huecos para los siguientes años y que nos va a obligar a seguir transformando esta regla yo sigo pensando el próximo año es muy posible que seamos triple de menos porque no veo o sea de aquí en adelante el entorno no tiene que quedarse estable tiene que mejorar las expectativas de petróleo todo lo que estamos pensando el próximo año tiene que ser mejores que la que termina este año y creemos que en el 2020 va a haber una gran discusión del tema del grado de inversión Bueno Sergio la misma pregunta sobre la ley de financiamiento pero ya teniendo en cuenta estos resultados al 75% de quienes han contestado de quienes han contestado lo que menos le preocupa es que haya recortes adicionales en el gasto del gobierno pero decía uno de nuestros panelistas pues es que eso no es muy flexible ¿no? hacer recortes y como de dónde yo voy a primero muchas gracias a la ley de financiamiento por la invitación pero voy a seguir con el ejemplo si me permite de Felipe del vestido a mí lo que me molesta un poco de todo este tema la ley de financiamiento con respecto a la ley de fiscal es que efectivamente vamos a bajar peso o queremos bajar peso porque es que compramos un vestido que nos quedaba justo y no porque es que saludablemente deberíamos bajar de peso porque estamos un poco gorditos ese es el problema entonces siempre estamos pensando en lo urgente y no en lo importante en el deber ser y no en lo que perdón en el ser en el corto plazo mejor dicho y no en el largo plazo entonces una ley tenemos que comenzar digamos a dejar de hacer leyes de financiamiento este gobierno por lo menos se nos sinceró y esto es una ley de financiamiento ¿qué es una ley de financiamiento? es una cosa de corto plazo para financiar lo que nos falta para el próximo año pero no nos están hablando de 2020 2021 2022 2023 y de ahí en adelante entonces tenemos que dejar por fin de hacer este tipo de cosas y más bien hacer una reforma fiscal seria como la que de hecho nos dijeron en campaña por ejemplo tú preguntas cuál es cuál es la mejor ley o reforma tributaria o ley de financiamiento pues no hay una receta total no hay una receta única para la mejor forma de cobrar impuestos en un país pero lo que sí es cierto es por ejemplo una medida como el Gini entonces hay muchas medidas en que en países nórdicos por ejemplo una cosa es la desigualdad antes del pago de impuestos y otra es la desigualdad después del pago de impuestos en Colombia el Gini que es la medida de esta desigualdad es la misma con pago o sin pago de impuestos entonces dicen que es regresivo que es progresivo que lo que sea la verdad es que no nos está sirviendo para lo que debería ser que es que el gobierno que es el administrador de este edificio de alguna manera haga que todos tengamos las mismas oportunidades dentro de este gobierno pero Sergio perdona todos estos cambios que ha tenido el proyecto de ley de financiamiento después de que ya entró al congreso no apuntan a eso que tú estás diciendo justamente lo contrario que sean las personas que tienen más ingresos las que paguen más y logrando así esa inequidad esa equidad que no se ve en el momento del ingreso desde el punto de vista de lo que yo conozco es que como esto esta mañana hablábamos que yo no sé si estoy una hora antes de la ley de financiamiento que se está en el congreso o estoy retrasado por una o dos horas y eso es otra ley totalmente distinta porque cambia por minuto pero en lo que yo llevaba hasta anoche les ofrezco mil disculpas porque en estas ocho horas no he leído las nuevas ocho leyes de financiamiento pero lo que sí es lo que sí es cierto es que a mí me parece que simplemente se está intentando conseguir 7.5 billones de pesos porque definitivamente no se pueden conseguir 14 y no están pensando en absolutamente nada más la ley de financiamiento o la reforma tributaria inicial me parece que tenía mucho más de eso sí podemos discutir si el IVA es bueno o no es bueno pero simplificar el estatuto tributario tener una cosa un poco más global pensar en la redistribución directa del ingreso hacia los ingresos bajos eso tiene mucho más sentido en este momento es simplemente como dice como dice Felipe una colcha de retazos para que medio nos sirva el vestido pero no estamos pensando en que tenemos que adelgazar porque si no en el futuro nos puede dar diabetes sí es una cosa de ese estilo y creo que las calificadoras y más allá de las calificadoras porque las calificadoras son una señal pero los inversionistas extranjeros los inversionistas nacionales están viendo eso de alguna manera negativo para Colombia entonces solamente para terminar yo recuerdo que Alejandro al principio nos hablaba de que hay muchos choques externos que no podemos manejar pero hay cosas que podemos manejar y Colombia como bien lo decía Richard lo que sí tiene es una institucionalidad muy fuerte que tenemos que conservar eso es lo más importante podemos en el corto plazo decir mire sabe que es que bajaron los pesos del petróleo de 120 a 27 entonces denos tiempo y las calificadoras como nos quieren tanto como dice Felipe nos dieron tiempo bueno el problema no es que nos dan tiempo porque sí porque es que somos muy chéveres y tenemos el no sé bailamos muy rico no tengo ni idea no es porque mostramos responsabilidad fiscal la última vez que entramos en cesación de pagos fue en mis cuentas 1930 y pico eso eso es una señal importante entonces tenemos que seguir mostrando eso entonces no es solo ser sino también parecer de alguna manera y tenemos que mostrar que la ley de financiamiento no es solamente para conseguir unos recursos de corto plazo sino finalmente decir que si cambiamos que si ponemos la regla que no es solo para cumplir con una regla fiscal ahora yo sí creo que la regla fiscal se puede cambiar pero es algo así como cambiar lo que es necesario cambiar por ejemplo la definición de gobierno en la regla fiscal que el ministro está hablando a mí me parece muy interesante y va un poco más a los estándares internacionales de disminución de deuda y no es solo pensar en el déficit eso es una discusión grande pero primero yo tengo que cumplir con esa regla con esa regla fiscal antes de decidir cambiarla porque si no se ve feo de nuevo hay que parecer y ser al mismo tiempo es como decirle al banco de la república sabe que es que el año pasado usted no va a cumplir la meta porque no la cambia no la puede cambiar sino la credibilidad se va al piso entonces primero tengo que mostrar la responsabilidad y después sí cambiarla Julio han hablado aquí y una de las opciones de respuesta es flexibilizar la regla fiscal y al 10,77% es lo que menos le preocupa ¿se puede cambiar la regla fiscal de manera que no genere ese impacto en la pérdida de la credibilidad? ¿eso implicaría que fuera cuando? ¿que fuera como? Ok, yo para continuar con el ejemplo del vestido que me parece digamos que muy ejemplificante el punto es yo creo que hay que ver también los beneficios no solo los costos de cumplir una regla fiscal y lo decían además Richard y Lisa no es tanto ir ajustado exactamente a lo que dice la regla fiscal sino es más la senda de la tendencia de que el país muestre que mantiene un compromiso por hacer las cosas bien por ajustar sus cuentas claro ellos saben y creo que el gobierno ha hecho una buena tarea de demostrar que se nos cayó el precio del petróleo y eso pues tuvo un choque importante no solo para nosotros sino para todos y Lisa mostraba que las revisiones han sido más negativas que positivas en general el punto es que Colombia ya hace un año estiró la regla entonces la credibilidad ya digamos que tiene un margen ya muy escaso yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que estaba diciendo Sergio y es no hay que ser hay que parecer también y yo creo que ya el espacio para dejar de parecer está muy cerca entonces ahí hay un manejo muy importante que el gobierno demuestre cuáles son los beneficios de revisar la regla fiscal y en ese caso mostrar un plan creíble sobre todo del 2020 en adelante creo que eso es lo que nos están diciendo Richard y Lisa hoy no es tanto el 2019 sino es a mediano plazo usted cómo cómo va a hacer para ajustar sus ingresos y sus gastos y esto tiene unas implicaciones de fondo porque no solamente el tema fiscal es que el tema pasa por lo que decía Felipe y es también el crecimiento de largo plazo pues no no se ve que vaya a ser mucho más de 3 3 y medio por ciento en el mejor de los casos si uno quiere aumentarlo necesita gastarse un capital político que no estoy seguro si el otro año lo vaya a tener el gobierno para hacer una reforma pensional para hacer una reforma al gasto público para hacer una reforma laboral que dada la circunstancia actual con la ley de financiamiento pues a uno lo dejan pensando es esta reforma cada día cambió demasiado la incertidumbre era total uno como analista sufrió esta ley de financiamiento porque era calcule cuánto va a pesar darle a la economía a la inflación y al final eso fue una anécdota y ah bueno chévere el ejercicio porque ya eso ya no sirve es otra cosa Sergio dijo que le gustaba más el proyecto inicial quiero saber a Felipe y a Julio también les gustaba más el proyecto inicial a pesar de toda la controversia sobre el lío si si total lo que dijo Sergio es exacto lo que están haciendo ahora es tratando de unir cosas pero sin ningún espíritu sin ninguna dirección y a Julio también nosotros también veíamos que el proyecto anterior cumplía pues tenía pros y contras y los pros era digamos que lograba cumplir financiar un presupuesto de 2019 que aumentaba la inversión del gobierno la inversión del gobierno venía a niveles ya muy bajos y digamos que está por medio del canje de deuda que se hizo logró aumentar el gasto en funcionamiento de inversión y financiar programas sociales que han sido claves para que el país logre avances en temas sociales en temas de pobreza desigualdad etcétera eso era positivo en la reforma sigamos con las preguntas al público actualmente cuál es el factor de mayor riesgo e incertidumbre en los planes financieros y de inversión de su empresa con miras a 2019 a una posible revisión de la calificación crediticia del país b una mayor devaluación del peso colombiano c la migración venezolana d los efectos de la coyuntura política sobre la economía e un aumento de la inflación mientras responden lo que quiero ahora que nuestros panelistas comenten es bueno con este panorama que ya hemos oído de nuestros representantes de las calificadoras y lo que ustedes mismos han dicho qué deberían los empresarios y empresarias de este país estar pensando en aprovechar como oportunidad en medio de estas dificultades para el próximo año y sobre qué deberían enfocarse para protegerse de los posibles golpes que los factores internos y externos le puedan generar a su negocio empecemos Felipe bueno aquí es donde yo voy a comenzar a hablar un poquito de ciencia ficción aquí me voy a salir un poco y para los que conocen lo que hace Alianza en el sector saben que nosotros somos bastante pesimistas tan pesimistas que una vez yo estaba hablando en un taxi con el que yo considero el más pesimista en Colombia que yo creo que muchos lo conocen saben quién es él me decía que yo era más pesimista que él entonces yo ya dije listo yo ya soy el más pesimista del mercado así que digamos que échenle agua lo que voy a decir dilúyale un poquito pero básicamente digamos que eso nos ha llevado a acertar en lo que ha estado pasando con la economía en los últimos años y pues obviamente sigue siendo nuestra visión entonces básicamente lo que Alianza ha hecho lo que nosotros hemos estado tratando de hacer énfasis es tratar de explicarle al mercado y particularmente incluso en Latinoamérica porque hemos estado también viajando en otros países diciéndoles historias como que el petróleo se iba a caer en el 2013 2014 otra historia ahora que estamos contando que es la que les voy a contar que son bastante extrañas porque un colombiano no debería estar diciendo para dónde va el petróleo es como raro no debería estar oyendo más bien a los expertos de afuera entonces básicamente lo que Alianza ha dicho es para que usted tenga un inicio de un ciclo de crecimiento económico en Colombia sostenido o para que usted esté seguro que ya pisamos que ya pisamos completamente y que Colombia va a mejorar y estoy pensando en para mí la respuesta es la segunda antes de seguir la mayor devaluación del peso colombiano obviamente soy partidario de que el dólar va para arriba pero para que usted esté seguro para que sepamos que Colombia ya tocó piso no importa cuál es el techo pero ya Colombia se debe comenzar el inicio de un ciclo de crecimiento económico hay una regla que se ha cumplido en los últimos 60 años es una regla clara cada valle de crecimiento económico en Colombia se ha dado con un elemento clave y es con las recesiones en Estados Unidos Colombia nunca ha iniciado un ciclo de crecimiento económico sin que Estados Unidos cierre el de él puede que cuando estamos creciendo cada uno como que baile a su ritmo pero siempre que Estados Unidos cierra nosotros cerramos es muy particular que en Colombia los economistas estemos pronosticando los próximos tres años a tasas del tres o del tres y pico porque estamos asumiendo implícitamente que Estados Unidos no se va a caer en tres años claro nadie sabe cuándo Estados Unidos se va a caer pero ya con nueve años de ciclo de crecimiento en junio el próximo año Estados Unidos tiene el ciclo más largo de toda su historia uno debe decir bueno esto es un riesgo hay que tenerlo en la cabeza y obviamente ya en el mercado lo están mirando hace un año cuando yo contaba esta historia era usted está loco estamos en el ciclo de crecimiento sincronizado en el mundo ya no ya la gente está viendo la curva de tesoros y dice bueno si de pronto en un año o en año y medio Estados Unidos se desacelera y qué significa eso para Colombia para Colombia de las últimas cinco recesiones gringas y estoy hablando de 40 años de historia el impacto para Colombia ha sido muy digamos muy exacto ha sido un patrón muy interesante y es que nos quita crecimiento los dos o cuatro trimestres antes de que Estados Unidos caiga estamos diciendo desde ahora nos va a comenzar a quitar crecimiento y después nos quita crecimiento los cuatro o ocho trimestres después o sea nos puede dejar dos años creciendo bien por debajo ¿por qué? porque cuando los choques internacionales como ya lo vimos con el petróleo el impacto para Colombia es mucho más largo porque ante un choque internacional lo primero que debemos hacer es subir tasas que uno dice pero ¿por qué si está chocándose el país ¿por qué va a subir tasas? porque primero tenemos que mantener la credibilidad en la inflación entonces lo que hace Colombia o cualquier país de este estilo cuando hay un choque internacional es se le va al dólar sube tasas y lo que hace es amplifica la desaceleración que ya el choque le iba a generar entonces generalmente alrededor de una desaceleración económica en Estados Unidos o recesión Colombia crece bajito durante el año anterior y el siguiente año o los dos años posteriores entonces aquí tenemos ese es para mí el evento más importante yo creo que los mercados lo están situando y están comenzando a ver qué va a pasar en el futuro o sea qué es lo que vamos a movernos y para nosotros apenas la curva de tesoros y ya con esto voy a cerrar la idea apenas la curva de tesoros se aplane piensen que los que no están muy relacionados con eso el bono largo y el bono corto el de dos años y el de diez comiencen a rentar igual es como el mejor indicador que tiene el mercado de recesión a nivel mundial y eso uno no sabe si la recesión viene en seis meses o en un año y medio pero piensen que es la alarma de incendio de una casa que si usted está en su cama y comienza a sonar la alarma usted sabe que la casa se está incendiando pero usted no sabe si es la cocina el baño o su cuarto usted no sabe pero sabe que la alarma está sonando entonces usted inicia a caminar y inicia a salir la alarma ya está sonando los portafolios managers en el mundo se están preguntando donde guardo mi plata donde la escondo porque en algún momento se va a incendiar la casa puede ser en un año y medio pero la casa se está incendiando y lo que nosotros decimos es vea y aquí diferenciamos mucho con una visión internacional y es apenas el alarma de incendio se está sonando y ya está sonando el mercado va a ir a cubrirse en dólar va a ir a resguardarse en dólar porque es en este momento en este ciclo particular de ocho años de dólar fuerte lo más normal es que uno se siga recubriendo en dólar pues porque ocho años de dólar fuerte tiene los emergentes de Europa y a China acabados entonces uno se va a resguardar en dólar para nosotros el próximo año va a ser en materia de activos va a ser otra vez un año y al dólar y creo que el dólar puede ir a 3.400 sin problema y eso es para mí digamos en un escenario de aceleración en Estados Unidos es una versión moderada si llegamos a 3.400 y ahí se queda el dólar pasamos la materia porque es solamente 10% de evaluación en un escenario de ese estilo entonces nosotros pensamos que el próximo año es el año de choque en activos financieros o sea dólar para arriba activos financieros muy enredados y después y con esto a cabo después la economía lo va a sentir o sea Colombia va a tener un problema de crecimiento en el 2020 no en el 2019 y probablemente algo lento en el 2021 y en ese momento ya los activos financieros no les va a importar entonces usen el ejemplo que acabamos de vivir el choque petrolero se dio en el 2014 y en el 2015 la desaceleración económica en Colombia se dio en el 2016 y en el 2017 usted ya había comprado todos los activos la plata se dio cuando la economía comenzó a desacelerarse agresivamente entonces para mí el 2019 es el año difícil de los activos financieros el 2020 y el 2021 es donde la economía puede sufrir un poco más Sergio ¿dónde están las oportunidades? ¿cómo protegerse? exacto eso me parece muy bien yo claro no soy tan negativo como Felipe de hecho que se deprecie la moneda para mí no es tan negativo para eso está la moneda es como el primer choque lo que recibe los choques externos en una economía que se quiere abrir y si es una economía que se está queriendo abrir si las expectativas es debilidad de Estados Unidos que en eso estoy de acuerdo yo no sé si una recesión en Estados Unidos pero si una desaceleración de alguna manera mundial con China con Europa con Estados Unidos pues volquémonos a los transables intentemos exportar esta economía está haciendo todo está haciendo las 4G está haciendo cambios de regulaciones está teniendo tipos de cambios flexibles está recibiendo inversión extranjera de portafolio está bajando los impuestos a la inversión extranjera de portafolio está intentando abrir con todas sus bondades y sus vulnerabilidades abrir esta economía entonces uno invitaría a los empresarios que son los que pueden a volcarse a intentar exportar no es una tarea fácil es bien difícil conseguir socios comerciales naturales como Venezuela y Ecuador pues ya sabemos que es bien difícil pero fíjense que estamos exportando a Arabia estamos exportando al Medio Oriente estamos exportando a Europa estamos exportando a Centroamérica y eso puede hacer que todo el crecimiento y la productividad comience a ayudar entonces yo invitaría a que las oportunidades efectivamente yo no espero una depreciación muy grande porque mi escenario base no es que Estados Unidos se vaya a una recesión tan pronto digamos pero si una tasa de cambio parecida a la que tenemos eso ayuda a las exportaciones definitivamente y deberíamos irnos hacia lo transable de la economía de hecho hemos visto desarrollos muy importantes en regiones transables en Cali en Barranquilla en Cúcuta perdón en Santander hemos visto desarrollos muy importantes porque lo transable es lo que importa yo siempre pongo este riesgo este ejemplo los arroyos en Barranquilla pues a mí me alegra muchísimo que se mejoren pero a mí yo creo que se solucionó ese problema no porque encontramos de la nada la nueva tecnología que ayudara a que los arroyos se solucionaran sino porque a algún empresario que efectivamente quiere exportar le queda más fácil tener la empresa en Barranquilla que en Tocancipá y por eso necesitamos arreglar los arroyos entonces hacia allá estamos yo invito a los empresarios a que intentemos exportar bueno mientras Felipe ya prepara su respuesta vamos a invitar a responder una pregunta más ¿cuál de estos factores externos le genera mayor preocupación por su posible incidencia en la economía colombiana en 2019? A. el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos B. el contagio de la situación de otras economías emergentes especialmente en Latinoamérica C. la crisis en Venezuela D. la guerra comercial entre Estados Unidos y China E. que los precios del petróleo se mantengan bajos y aumente la vulnerabilidad de la economía local a choques externos Felipe bueno yo yo tampoco soy tan digamos pesimista yo digamos en Corfi y colombiana con mi equipo tenemos un view más de que esta vez si es diferente no es tan auto regresivo el tema de comparar recesiones de hace 20 años o que digamos que si hay una correlación claramente pero cada vez hay nuevos factores y yo creo que la economía colombiana hoy las economías emergentes hoy no son las mismas de hace 20 años incluso la economía de Estados Unidos tampoco es la misma hace 20 años y en ese sentido yo creo que si hay oportunidades más como lo decía Sergio hacia digamos una diversificación del aparato productivo colombiano en el cual yo creo que los empresarios tienen un rol fundamental es una economía que está madurando yo creo que hay que tomarlo como que es una economía que ha evolucionado hoy tenemos unas instituciones desarrolladas que no teníamos hace 20 años el Banco de la República tiene una credibilidad la regla fiscal por más que ahorita estemos discutiendo si se revisar o no igual es una institución que nos diferencia frente a otras economías emergentes y que ofrece la posibilidad de que los choques sean amortiguados vía digamos tasa de cambio tampoco veo mal que la tasa de cambio se deprecie porque puede aumentar la posibilidad de que los empresarios sean más competitivos a nivel internacional estamos intentando actualizar más que actualizar estamos intentando modernizar nuestra infraestructura para poder ser competitivos creo que por ahí va más la forma en que yo veo la situación entonces Colombia está pasando de ser una economía que hace 20 años incluso se llegó a considerar inviable a una economía que ahorita puede dar un salto claramente no es fácil en el informe anual que tienen ustedes ahí en la mesa tenemos un recuadro específico que analiza si esta vez es igual o no es igual a lo que pasó hace 20 años y una de las principales conclusiones es por qué se está diferenciando en esta situación las economías emergentes porque Asia por ejemplo en los 80 se hizo la tarea de sustituir importaciones industrializarse a través de la sustitución de importaciones y hoy es menos vulnerable en su mayoría a choques externos a choques de commodities en el caso de Latinoamérica vemos un poco más de heterogeneidad si no hicimos la tarea de industrializarnos no tenemos un aparato productivo tan diversificado pero si tenemos digamos unas instituciones económicas que generan confianza que generan credibilidad y que yo creo que es por ahí donde deberíamos seguir trabajando y mejorar de pronto más el tema de competitividad mirar hacia qué mercados diversificamos qué oferta exportable podemos generar adicional creo que es el contexto perfecto para que Colombia dé un salto seguramente las crisis van a seguir sucediendo y Estados Unidos va a tener sus ciclos nosotros cada vez yo creo que el reto que tenemos es ser menos dependientes de lo que pase con Estados Unidos y ser más dependientes de lo que nosotros hacemos antes de ir a la última pregunta me gustaría unos comentarios breves de ustedes sobre las respuestas a esta pregunta que acabamos de formular pues entiendo que por la forma en la que está formulada la pregunta la gente deba escoger pero viendo los resultados quiero saber si de pronto estamos desestimando la opción B y la opción C que es el contagio de la situación de otras economías emergentes especialmente la latinoamericana y la crisis en Venezuela ¿qué opinan ustedes? bueno si quieren rápidamente creo que todo está correlacionado creo que las preguntas están en unas correlaciones con otras pero en torno a tu preocupación Claudia creo que sí lo desestimamos pero no no tanto lo de Venezuela creo que lo de Venezuela hasta ahora está acotado es para ver pero creo que en términos financieros como primero lo urgente que lo importante siempre entonces la crisis de Venezuela todavía tiene tiempo por desgracia entonces en términos de corto plazo creo que el incremento de las tasas de interés que es correlacionado a la guerra comercial con Estados Unidos y China y los precios del petróleo son lo que más interesa en este momento y lo que más hace ruido por supuesto la parte de Venezuela es muy importante sobre el resto de las economías creo que todavía somos tan cerrados y tampoco aprovechamos nuestra cercanía a Sudamérica que no es que lo estemos desestimando tanto sino que no no tenemos tanto comercio con ellos Adhieren o pasamos a la última pregunta porque nos quedan seis minutos Del petróleo no hemos hablado mucho hablamos un poquito yo estoy de acuerdo con lo que están respondiendo los que están conectados el precio la tasa de interés de Estados Unidos ya no va a ser tanto el rollo va a ser más bien que ellos frenan y que pase con el petróleo creo que ese es el gran riesgo y un poco con lo que decía ahora Julio que nosotros ya no somos el país de los 90 o el de los 80 yo estoy de acuerdo nosotros somos el país de los 2014 y 2015 en donde el petróleo se cayó y el déficit en cuenta corriente colombiana pasó del 3 al 7 es una locura o sea que llegar al 7 debe ser de los países más extremos en muy poco tiempo y después volver del 7 al 3 solamente mostramos que somos un país que estamos muy bien en muchas cosas pero que seguimos teniendo esa debilidad gigante imagínense el señor que se le duerce la rodilla y se le devuelve de una y uno lo celebra y dice no ese tipo tiene algo en la rodilla pues tenemos algo en la rodilla porque no podemos tener un déficit que se vea del 3 al 7 y se devuelva de 7 al 3 de una hay algo que es una dependencia muy grande al petróleo y cuando hay una desaceleración económica en Estados Unidos la conexión no es solamente vía del comercio con Estados Unidos el 35% o lo que sea o la desaceleración económica mundial que eso pueda traer sino que en 9 días el petróleo se cae y ya sí sabemos que somos el país del petróleo entonces en una desaceleración el problema es que la demanda de petróleo que el próximo año se espera que crezca a 1.3 millones de barriles y ya ahí la OPEP está nerviosa con 1.3 millones porque antes pensaba que era más en una desaceleración en los próximos dos años esa demanda se pasa de un millón positivo a un millón negativo o a 2 millones negativo o sea en una desaceleración económica global el hueco de petróleo se vuelve de 2 o 3 millones en un segundo entonces el petróleo claramente por eso es que en cada recesión americana la conexión a Colombia no es solamente el golpe vía comercio sino que nos dan dos golpes vía comercio y vía petróleo dicho eso no creo que Colombia se va a acabar ni mucho menos yo estaría comprando Colombia cuando suceda eso lo que creo es que no podemos evitar y nos va a volver a golpear igual que nos golpeó hace dos años Gracias Julio ¿querías añadir algo o vamos a la última? Sobre petróleo yo creo que de acuerdo el riesgo de una desaceleración no está bajo control nuestro y nos va a golpear eso digamos no cabe hoy nos golpea a nosotros y nos golpea a todos los emergentes en general nosotros somos dependientes del petróleo Chile es dependiente del cobre creo que hay una hay una dependencia y por eso somos emergentes de cierta forma yo lo que diría es que igual prever que va a pasar el tema es cuando y el punto también es que en el caso del mercado petrolero pues hay una geopolítica que importa y existe Irán y existe Libia y existen países que generan choques y generan sensación de escasez yo creo que nosotros lo que estamos viendo no es que el precio va a repuntar tampoco lo que sí creemos es que vamos a seguir en esta montaña rusa de percepción de sobre oferta luego percepción de escasez y vamos a tener esos vaivenes en el petróleo que por supuesto lo ideal es no tener esa dependencia y no estar expuesto a esa situación por supuesto pero en esa transición nos toca vivir con eso nos toca bailar con esa situación que no es la mejor pero ver cómo hacemos para dar ese salto de calidad que es el que yo mencionaba ahorita 15 segundos mientras voy a formular la pregunta para que la gente vaya respondiendo y ya te escuchamos ¿cuál de los siguientes factores le genera mayor optimismo para el desempeño de la economía en 2019? A. disminución de la tarifa de impuestos sobre la renta de las empresas y los incentivos para la inversión dispuestos en la ley de financiamiento B. mejores condiciones para exportar dada la devaluación del peso colombiano C. el impulso de programas de inversión pública infraestructura colegios hospitales D. el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas y soluciones de internet en Colombia Sergio. En Chile el cobre es 10 a 15% del PIB en Colombia es 3% el petróleo realmente los chilenos si dependen del cobre son exportadores muy importantes en el mundo no sé si el primero o el segundo nosotros no somos nada en el petróleo no pesa nada en el PIB tenemos que cambiarnos el chip el gobierno la parte transable de la economía por eso los invito a que exporten debemos cambiarnos en chip y que el petróleo deje de importar para las cuentas fiscales y deje de importar para Colombia cuando no somos petroleros Complementando a Sergio yo lo que diría es ahorita estamos en un cuarto de hora yo tuve la oportunidad de conocer de cerca cómo funciona el tema petrolero desde dentro y un poco la disyuntiva que tienen las petroleras las grandes petroleras del mundo no es competir contra las energías renovables ellos mismos son los que más invierten en eso el tema es que eso tiene un tiempo limitado y mientras tengamos un recurso que todavía tiene valor deberíamos intentar sacarlo y las inversiones que pueden generar eso pueden generar riqueza pueden ayudarnos a diversificar la economía no tenemos por qué un trade off o petróleo o otras actividades diferentes de petróleo creo que son perfectamente compatibles y más bien pueden apalancarse en ese sector vamos ya terminando con algo que no me quedó claro al final en una diapositiva que mostraste julio por las diferencias de las tres compañías en la proyección del precio del dólar de la tasa de cambio 2.900 Corficolombiana 3.200 Alianza y 3.074 BTG porque las diferencias eso fue este año eso fue la que estás mencionando es lo que estábamos pensando hace un año para este año el que está ahorita cerca o sea hace un año versus lo que pasó hoy Felipe pero también hay unas diferencias para el siguiente claro para el siguiente año yo veo 300 nosotros estamos en 3.000 3.100 y 3.100 claro bueno ya no son tan no son tan marcadas pero sí quisiera unos comentarios al respecto es la visión que estoy diciendo es el mercado global resguardándose en dólar eventualmente el petróleo perdiendo valor nosotros como mínimo creemos que el dólar va a ir a 3.400 va a probar los máximos históricos de 3.450 ojalá ahí termine la corrección mira yo mi proyección está sobre la oportunidad de nuevo de exportar ahí para juntarlo con las preguntas creo que la tasa de cambio real debería ser consistente con un nivel alrededor de 3.100 es decir 3.150 3.200 o 3.000 es muy parecido realmente en términos de oportunidades y de competitividad frente a nuestros socios y competidores comerciales entonces ahí es donde realmente va mi 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 pronóstico por eso es 3.100 por ponerle un número realmente pero es conservar la competitividad que recuperamos después de la caída de precios del petróleo con la depreciación real de la moneda en el caso nuestra expectativa de dólar para el 2019 está relacionado con bueno hay unos supuestos detrás y es grado de inversión se mantiene puede que haya una revisión a la baja en la calificación pero creemos que el mercado ya tiene incorporado que el que Colombia no es triple B menos y digamos que los precios del petróleo no se van a quedar en 50 dólares o no se van a caer más estamos viendo un precio del petróleo alrededor de 65 dólares para el caso Brent dicho eso creemos que yo lo explicaba en la presentación la inversión que ya está jugada en el sector petrolero va a generar una oferta importante de divisas además los primeros meses del año normalmente son de monetizaciones principalmente petroleras para pago de impuestos y eso genera una oferta este año se vio vimos tasas de cambio incluso por debajo de los 2.800 pesos durante el primer trimestre incluso hasta abril creemos que el otro año puede pasar lo mismo entonces de nuevo el tema de montaña rusa ahorita seguramente un segundo semestre con más devaluación pero en promedio estamos esperando alrededor de 3.000 pesos bueno terminemos con unos comentarios sobre esta respuesta a la última pregunta la opción que menos respuestas tuvo es que el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas y soluciones de internet en Colombia sea un factor de optimismo para el desempeño de la economía en 2019 que leen de eso cuando el mundo va hacia allá hacia más tecnología más digitalización mira a mí a mí lo que siento es que no están creyendo la ley de financiamiento la economía naranja y todo este tipo de cosas debería ser eso lo más importante porque se supone que es lo que va a ser más incentivado dentro del gobierno y eso en el mundo se está desarrollando mucho yo pensaría en eso juntado con la posibilidad de exportar y de terciarizar la economía es decir irnos hacia servicios es muy extraño porque pareciera que el gobierno de Duque está muy obsesionado con la economía naranja y pues no no le creen Felipe para mí el tema es el del dólar creo que ahí es donde lo que dice Sergio es total es donde tenemos que aprovechar la oportunidad de un dólar estable o de un dólar más arriba el mismo dólar digamos que hace que las dinámicas de los choques sean muy rápidas realmente se vaya rápido y se devuelva rápido incluso en la inflación también es algo solo temporal entonces si este escenario negativo comienza a formarse el dólar es el que nos va a sacar rápidamente de eso es el que nos va a llevar a donde nos tenga que llevar y inmediatamente va a hacer que por lo menos en cuanto al sistema financiero o los activos financieros por decirlo así el choque sea mucho más rápido solo sea digamos de un corto plazo la economía es la que lo va a resentir por ejemplo si hay un choque de dólar el próximo año la inflación la va a sentir un rezago seis, ocho, diez meses la inflación va a ser un problema más de final de año y del otro entonces tengan en cuenta que una cosa es a donde nos lleva el dólar de la mano cuando hay eventos internacionales y después la reacción de la economía esa segunda parte si usted es empresario le preocupa si usted está pensando en el mercado de capitales le preocupa solo la primera hasta donde llega el dólar y cuando se estabiliza el mercado yo estoy de acuerdo con la respuesta yo creo que el hecho de que algo positivo incluso de lo que estaban aprobando ahorita es que la carga para las empresas que son las que generan riqueza, empleo etcétera pues queremos parecernos y es todo lo contrario los que están los que están aportando más en temas de impuestos de renta son las personas naturales y no las empresas y creo que es la forma en la que se puede generar un círculo virtuoso de generación de valor entonces creo que sí es un principal factor de optimismo para mí de 2019 es eso menores tarifas para los creadores de riqueza que son las empresas bueno pues muchísimas gracias por todas sus apreciaciones a ustedes por su asistencia Sergio Larte Felipe Campos Julio Romero también a Lisa Chinelet a Richard Francis y por supuesto a Corfi Colombiana por convocar a este foro el número 18 de perspectivas económicas en este caso para el 2019 por favor recuerden al salir dejar los aparatos de traducción a las personas que los están recogiendo y les deseamos unas felices fiestas muchas gracias por su asistencia gracias gracias tengo tres perro tiene una cajita o que si si pero porque no ha funcionado ahorita perro si si ah pero papi yo lo voy a cambiar en un momentito si si yo me di cuenta papi o sea pongalos acá ayúdelos a volver a par que los de aquí papi no se no se no se no se como chata la 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 Muy bien.